Soy vegana y me dicen que me voy a morir por falta de nutrientes. Poco de energía te falta, amiga. Una alimentación a base de plantas es mucho más económica que cualquier. ¿Tú eres consciente de que todo el mundo no puede comprar eso? Yo lo único que entiendo es que quiero que se peleen. A mí me parece que va a estar metiendo peso pluma contra... No, no te hagas drama, se liga que no escuchas. Soy feminista, obviamente me dicen que no tengo papá, pero probablemente ellos no tienen papá como el 45% de familias en México. ¿No se pusieron a pensar a dónde van a ir a parar las futuras relaciones vínculos? Las futuras relaciones vínculos. Soy psicóloga y nutricionista. Siéntate bien, siéntate bien, por favor, te puedes sentar bien, por lo menos. Chica, por favor. No, ya va con cara de que olió un pedo de un cliente. Bienvenidos todos a Bien Pitos 103, o en realidad el episodio 3 de la temporada 2. Episodio 3, temporada 2. Ahí estamos, chicos. Maduro Podcast. ¿Cómo se llaman las chicas que son como, oh, sí, porque yo tengo, oh, no. Pija. Que sé lo que significa en argentino, entonces no me gusta mucho decirlo. No, bueno, pero te traigo una pija vegana. ¡Ay, qué bien! Soy vegana y me dicen que me voy a morir por falta de nutrientes. Soy vegana. ¿Se escucha muy bajito? Soy vegana y me dicen que me voy a morir por falta de nutrientes. Sí. Es que es ría así. Es como, no, te vas a morir. ¿Sabes qué? Nos vamos a morir nosotros esperando que termine de decir la frase. Soy vegana y la carne va a pagar. A ver, un poco de energía te falta, amiga. A lo mejor soy vegana y la gente dice que cuando hablo hago las fotosintas. No, espérate, tipito, porque hay muchos de nuestros seguidores son veganos. No, 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 está bien. ¿Y cuál es tu argumento? No, mi argumento es que cada vez que hablamos de los veganos hay gente en los comentarios. Bueno, también, a ver, ni idea de haber algún empleado público viéndonos también. Cosa que pasan. Cosas que pasan, chicos, no estamos hablando de vosotros concretamente. Siempre, esta es la regla de oro, esta es la regla de oro. Para, permiso, Vicky, yo me encargo, permiso. Sí. Ahí está. Acordate, esto es importante. Puede que esté hablando de veganos, pero no de vos específicamente, del resto. Listo. Es como cuando hablamos de la gente que hace crossfit. Claro. De ti que haces crossfit, no lo estamos hablando, estamos hablando del resto. Del resto. Exacto. O de la gente que sale todos los días con la bicicleta. Tampoco estamos hablando de ti. No. ¿Vale? No, no. Una vez critiqué a los ciclistas y se me ofendieron en los comentarios también. Es como, pero vamos a ver. Los ciclistas se les critican a todos lados. Siempre hay un ofendido. Es que, es que, es que como vimos en un mundo donde el ofendido hace a la ofensa, y no hay un criterio objetivo sobre qué es ofensa y qué no, ya está, siempre, siempre, todo es una ofensa. Vamos a continuar con soy vegana. Ella es vegana. Vegana. Es que le da pereza. Sí, sí, sí. Ana, me preguntan qué haría si estuviese en una isla desierta sin absolutamente ninguna vegetación y hubiese un cerdo. Bueno, si tuviese una isla desierta. Haces amiga del cerdo. Se haría amiga del cerdo e iría todas las mañanas a seguirle a ver qué come él, para comer ella lo mismo. Es verdad, buen punto. Buen punto. Además, ¿por qué no le preguntamos al cerdo lo que haría? Porque el cerdo dice, mira que el cerdo no le hace asco a nada. Exactamente. A lo mejor el cerdo esperaría a que ella se muriera de inanicio. Sí, pero igual lo más probable es que se muera de hambre. Pero no porque haya un cerdo. Aunque haya un cerdo, aunque esté servido en un plato el cerdo, va a ser, ay, tengo que sobrevivir en la isla. Y se muere. Y se muere, sí. Hay que juntar un coco. Vamos a continuar. Soy vegana y las personas intentan justificar su consumo de animales descuartizados. Diciendo que las plantas también sienten. ¿Te digo un secreto? Escucha. Las plantas carecen del sistema nervioso central. No. ¿En serio? Sí. ¿Y ahora? Las plantas no sienten, Vicky. Ya está. No me digas. Si vos, por ejemplo, si vos, por ejemplo, a la planta le empezás a hacer daño y del otro lado tienes sol, no va a crecer para el lado el sol, va a crecer para el lado el daño. Pero no importa nada. Claro, porque no le importa nada. Claro, a la planta no le importa nada. No es como que es una criatura viva más haciendo todo lo que pueda por sobrevivir. No es como que se ha visto casos donde salen por todo un quilombo de tubería y todo para llegar a un lugar del sol y hacer la fotosíntesis. No. Esa planta que se está forzando por vivir a dos manos, que vos la mates moralmente superior. Se puede ser nazi, pero con las plantas nada más. Con las plantas nada más. Exactamente. Sí, sí. Porque no tiene sistema central. Me encanta, ¿no? ¿A dónde nos queda el tipo en estado vegetativo? Eso, no. Bueno, es verdad que se lo pregunte. Y el tipo que venga y diga, no siento malas piernas. Y viene la vegana, ahora puedo comer. Ahora ya te puedo comer. No, es carne. Tengo un montón de años sin comer carne. Y no sufres plantas. No entendés nada. Eso es lo que hace que sean plantas. Sí, tal cual, ¿eh? Vamos a continuar. A diferencia de los demás animales y el humano. Soy vegana. Me encanta que las plantas... Escuchate lo que dijo. Escuchá lo que dijo. Porque es genial. No se dio en cuenta. Mirá. El humano es el humano central. Tengo un secreto. Las plantas carecen del sistema nervioso central. A diferencia de los demás animales. Las plantas carecen de... A diferencia de los demás animales. ¿La planta es un animal? Ah, claro. Ahí te quería yo pillar. Ahí te quería yo pillar. Animalia. Reino Animalia. Planta. Mi geranio. Está la fauna y la fauna. Claro. La fauna que se puede comer y la que no. La fauna que sí y la fauna que no. La fauna comestible y la que no. La comestible es verde. Bueno. Qué raro es esta. Bueno, excepto que chilla, eso es un loro. Claro. Ah, uh. Bueno, fatal. Fatal. Sí. Pero te está comiendo un loro. No, es una planta que se mueve y no tiene ningún tipo de banco central. Bueno, es el humano. Soy vegana y me dicen que si los humanos no comeríamos animales, habría sobrepoblación de estos. Si los humanos no comemos animales, habría, en algunos casos sí, claro. En algunos casos. En algunos casos. Pero qué es su problema. De todas maneras, obviamente no, porque a las vacas y a los cerditos y a los corderos y a las cosas que nos comemos y a los pollos, hay que criarlos para poder comerlos. Bueno, no los estaríamos criando, así que bajaría la superpoblación. Entonces, ella está a favor del genocidio. Del genocidio de los pollos, de las vacas y de los cerdos. Qué bonito, señora vegana. Qué bonito. Sí, 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 sí. No, lo digo en serio, ¿eh? O sea, un argumento que siempre dicen. El argumento que siempre dicen. No, es que, claro, es que si nosotros somos veganos porque no queremos comer animales, bueno, muy bien. Y entonces, ¿qué objeto tendría criar vacas? Si no nos vamos a comer sus productos o ellas mismas. ¿Qué objeto tendrían? Se extinguirían. Señora vegana, ¿está usted a favor de la extinción de las vacas? No, bueno, a ver, debe haber alguna vaca salvaje. Bueno, vale, pero como tal, la vaca doméstica se extinguiría. No, eso sí. Ah, o el cerdo doméstico se extinguiría. ¿Qué tienes en contra de los cerdos? Yo no tengo nada en contra, yo me los como, a mí me encantan. La pregunta es esta. Si lo que te hace inmoral es comer algo que sufre, como dijo, un sistema nervioso central. ¿Los gatos son inmorales? ¿Los perros son inmorales? Claro, los tiburones. ¿O solo cuenta para humanos? ¿Solo cuenta para los humanos? ¿Solo cuenta para los humanos? Yo porque he visto más de una vegana haciendo vegano a su perro y matándolo, o me acuerdo de una feminista que mató seis gatitos por hacerlos veganos. No, tío, ¿y la influencer que tenía un zorro fennec? ¿Una influencer que tenía un zorrito fennec? Un zorrito de esos del desierto. Sí. Que son preciosos, que tienen las orejas gigantes. Sí, sí. Y lo mató de hambre por hacerlo vegano. ¿Cómo se te ocurre hacer vegano a un zorrito fennec? Sí, 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 que además el zorro no tiene alma. Sí, si hablamos de un animal que no tiene alma, el zorro te come huevo, cría, todo. Sí, 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 sí. Arroz. Encima se meten las madrigueras de los animalitos más inocentes que él. Habría que prohibir que las influencers tengan mascotas. Sí, igual habría que prohibirlo, sí. Todo bien, un saludo a todas las influencers que no ven, pero yo lo sabía. Sí, yo tengo un gato, debería dejar de tenerlo. No, no, pero vos no soy influencer. Nosotros no somos influencers, nosotros somos youtubers. Ah, es distinto. Sí. Ah, vale, vale. Pero es que tenés que hacer cosas para ser youtuber. Sí, no, claro, hay que hacer cosas para ser youtuber. Y bueno, para ser influencer es que tenés que fijarte qué parte del orto mostra. Ah, bueno, claro. Yo me rehúso a estar moralmente en la misma categoría que la influencer muestra orto. No niego su éxito, no niego sus seguidores, no niego nada, ¿no es cierto? Sí. Pero. Sí, sí. Ya me ha pasado alguna que otra vez, que me han preguntado a qué me dedico. Y he dicho, pues soy creadora de contenido. Ah, sí. No, pero está el contenido. Ah, de ese contenido no. Claro, eso te iba a decir, ahora está el contenido. Claro, exactamente, es que el contenido es contenido, claro. Pero es que también me da vergüenza decir a qué me dedico, en realidad, o sea. No, yo digo youtuber. No, yo critico progres en internet, ¿sabes? No, no, youtuber, youtuber. Hago videos de youtube. No, youtuber, digo youtuber, sí. Sí, el otro día me pasó, estaba en Carlos Paz, es un lugar de Córdoba muy hermoso, y estaba sentado en una cabañita, y se acercó un tipo de una moto, ¿sí? Se baja de la moto y empieza a bloguear. Y empieza a hablarle a la cámara, ¿no? Y dice, ahora estoy, me voy a verlas, la puesta del sol en no sé dónde. Entonces termina con todo eso y le digo, ¿estás blogueando? Sí. Y me dice, entonces me pusimos a hablar y tengo que admitir que me dio un poco de vergüenza, incluso a un bloguero, decirle de qué son los videos que hago. No era vergüenza, no era vergüenza, era decir, uy, es un quilombo. Le dije, mira, espero que no tengas ninguna postura política, porque ya te voy a caer mal. Pero me dedico a esto. Y nada, por suerte, se lo tomó bien, digamos. Sí, yo normalmente, la gente a la que, la gente que me pregunta y ve mis videos, luego me trata bien. O sea, luego la misma gente, ¡ay, vi tu video de no sé qué! Y me gustó un montón, en la peluquería, en los sitios a donde voy, así habituales. Cuando he dicho mi canal, ¿no? Pues mi canal es este. No les digo de qué va, no les digo nada. Y luego lo ven y dicen, ah, pues me gustó mucho el video de no sé qué, no sé cuántos, que hiciste el otro día y tal. Creo que tu canal, en este momento, está más, no sé, me parece que está como más permitido ahora pegarle a la serie Woke que pegarle directamente a la Body Positive en la cara. Bueno, pero yo también les pego la Body Positive en la cara. De hecho, hoy lo vamos a hacer, porque tengo varios videos. Bueno, bueno, está bien. Vamos a continuar con Célia. Sí, dale, dale. Vamos a ver, Sabé, Ana. ¿Sabes una cosa? Hay mucha cantidad de animales porque el ser humano los reproduce artificialmente y consecutivamente para luego de que nazcan. También hay mucha cantidad de plantas con esa misma lógica, ¿no? Sí, también. Hay cualquier cantidad. Sí, sí, sobre todo sopa, por ejemplo. Sí, pero bueno, ella piensa que las plantas no sufren. ¿Hablará todo el tiempo así? Seguramente, no. Es insoportable. O sea, habla así para la cámara. O sea, el resto, yo creo que el resto del tiempo no habla, porque la poca energía que tiene la guarda para grabar. Se desmaya, se desmaya hasta el próximo video. Se toma una vitamina B12, no sé cuál es, pero me suena a que había una que era algo así. Sí, la que usan los veganos, sí. No sé cuál es. Y vuelve ahí. Volví. Explotarlos y o asesinarlos. Soy vegana. Sí, pero tú estás a favor del exterminio. No, no, no. Estás a favor del genocidio de las vacas domésticas, las vacas tal cual las conocemos hoy. Pero, mi tío, nosotros no criamos ningún animal para explotarlos, sino es un desperdicio. Claro, no. Los criamos para comérnoslo. Los comemos, claro. Además, si lo explotás, no te queda nada para comerlo. Exactamente. Porque lo explotaste. ¿Sabes qué va a comer? Puré, ¿me entiendes? Con gusto a dinamita o carrón, ¿no? Carne picada. Carne picada también. No, 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 sí, tiene toda la razón. No, lo picamos, pero no se explotan. Bueno, pero quedaría eso y se podría comer. Sí, bueno, no, también estarías comiendo esquivirla. ¿Sabes cómo me doy cuenta de que esta es una creación que no existe en el mundo real? Porque ese peinado que tiene en este momento es insostenible si te movilizas. Sí, si pone la cabeza para el otro lado, se le cae. Va al baño y se despeinó. Es automático. Exactamente. Está así. Claro, es que tiene que tener el lado de la cabeza rapado para demostrarnos que es feminista. Y tiene que tirar, fíjate que tira desde acá para allá. Sí. Y eso se va a caer para allá. Sí, 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 sí. Tal cual. Bien, vamos a continuar con Soy Vegana. Vegana y todo el tiempo la gente me dice que me admira por serlo. Pero ellos no lo son. Tienes razón. Yo voy a ser honesto como yo no te admiro una mierda. Me da lo mismo. En realidad no me parece ni mal ni bien lo que está haciendo. Me da lo mismo. Sí, exactamente. Pero no, pero el problema del veganismo, el problema con los veganos... Es que no le da lo mismo. Claro, sigo. No, pero el problema del veganismo es que están todo el rato intentando evangelizar a los demás. Claro, bueno, el mismo problema del feminismo. ¿Qué es lo que me dejó del feminismo? Que vinieron a decir el hombre es choto por ser hombre. Anda a cagar. Sí, exactamente. ¿Qué es esto? Bueno, no, es que el feminismo es 40.000 veces peor porque el feminismo sí ha tocado poder. Tú imagínate estar en el gobierno. Bueno, esto en la ONU que estamos por comer grillo, esto que está acá es la creación de la ONU 100%. Sí, 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 es verdad. El resultado de la ONU. Soy vegana y la gente piensa que vivo a base de pasto. No, no es así. Primero, yo ni en pedo creo que te acerques al pasto. Es porque te ensuciarías, ¿me entiendes? Sería como... Te cambie de acá. ¿Sabes a base de qué viven? A base de cosas súper artificiales que parecen carne. Eso es de lo que viven. Ella va a decir que no, porque ya me parece que es la vegana típica. Ah, la crudivegana perfecta, que todo es una planta. Vale. Vives de ensalada, no vives de ensalada... Puede bailar y todo. Bueno, ya la batería, la batería la tiene más o menos al 12% ya. Acaba de destruir su batería. Claro, anda con panel y solete. Ahí va. Y por si no quedó claro, no vivo de ensalada. La realidad es que como una variedad de alimentos increíbles. Ay, se como una variedad de alimentos increíbles. ¿Sabes qué comí hoy, Vicky? Hierba. Algo increíble. ¿Comiste salbóndigas veganas? ¿O salchichas veganas? ¿O hamburguesas veganas? ¿O filete vegano? No, porque eso lo puedes creer. Es increíble. No lo puedes creer. Es increíble. A ver, yo he hecho hamburguesas de lentejas con receta vegana y están buenísimas. Sí, pero no es increíble, es creíble. Es creíble. Lo hacen... Ellos cogen y como que sustituyen la carne con legumbre. Y eso está bien. A mí me gustan las... O sea, las recetas que hacen los veganos a mí me gustan mucho. Las he hecho y están ricas. Y después de un martes me como un par de bifes. ¡Por supuestísimo! O sea, una cosa no quita a la otra. Yo la acepto a ella y toda su locura y ellos no aceptan nuestras locuras. Exactamente. Ahí es donde está la grieta. Ahí es donde está la grieta. Si nosotros podemos comer perfectamente lo que comemos. Pero perfecto. Mirá lo que como. Mirá cómo lo como yo también. Claro. Vamos a continuar. Sí, sí, sí. Y aunque mucha gente crea que no, una alimentación a base de plantas es mucho más económica que cualquier otro. En eso tienes razón. Sí. En eso tienes razón. Sí, obvio. Una cosa que a mí me jode mucho. Se llama verdulería. Que es algo que vamos a ver hoy, que te lo voy a enseñar y que viene totalmente relacionado con esto que acaba de decir. Es una de las quejas de los body positive, de las body positive, que dicen que comer sano es más caro. Voy a decir que logramos en el mismo aliempito poner de enemigo a una vegana y una body positive. Challenge accepted. Qué bello. No, no, no. Le va a tocar al editor agregar las dos cosas al principio. Donde la voz y positiva es caro y esta conteste, vamos a ver, vegano. Bien. Dale, dale. Así que déjense de excusas, por favor. Háganse veganos. Los animales se lo van a agradecer. Si viene un animal y me dice gracias, me caigo de culo. Yo no tengo ninguna excusa. Mi excusa es no. Me da la gana. Pero si viene una vaca y me hace... Me caigo de culo. ¿Te imaginas que una vaca te diga gracias? Vamos a poner la respuesta. Vamos a poner... La respuesta no, porque la respuesta se la ha dado ella, en realidad. Espera un momento. Tengo que buscarlo, claro, porque... Señora vegana, esta activista body positive no está para nada de acuerdo con lo que acabas de decir. Así que yo lo único que quiero es ver cómo os pegáis. Antes de que le pongas play. ¡Finish him! Vamos allá. Todo este discurso salutista, ¿no? De que la salud y tal y cual es bastante clasista también. Porque si te pones a analizar, por ejemplo, familias que tienen menos recursos, pues la gente dice, no, es que comer sano es económico. Si no comes sano es porque no quieres, ¿no? Si no desayunas todas las mañanas una tostada de aguacate con huevo y un bol de azaí y un huevo que sea, por supuesto, ecológico, no puede ser el más barato. Y un bol de azaí con frutas y un no sé qué y un no sé cuánto, no eres saludable. Y es como, ¿tú eres consciente de que todo el mundo no puede comprar eso? Y de que hay muchas familias que literalmente no tienen recursos y a lo mejor para que el niño... Pará, porque exactamente lo que dijo tiene razón porque ya agarró la parte, el ala consumista de comer saludable. Yo, por ejemplo, ¿este huevo realmente es de granja? ¿Me mostrás el certificado de gallina feliz? Porque si no, no lo como. Para ser honesto, claro, si vos vas a entrar con esta lógica en vez de ir a una verdurería y comprarte las cosas, sí, estás comprando caro. Estás comprando caro porque compras marca. Exactamente, porque compras marcas, porque compras, digamos, lo que te viene ya envasado. O sea, compras lo saludable envasado ya. Es como, vamos a ver, la lechuga vale barata, relativamente, las zanahorias si la compras suelta también... O sea, si con la compras, quiero decir, al peso vale barata, los tomates, etcétera. Tú te puedes hacer una ensalada para varios días gastando realmente poco dinero. Si hablas de ensalada. Si hablamos de huevos, es verdad, hay huevos más baratos y huevos más caros, según la felicidad de las gallinas. Esto es muy fuerte. Ahí tiene toda la razón, pero es que lo que está diciendo la chica vegana es que comer sano hay como una leyenda urbana de que es caro. Pero es caro ¿por qué? Porque las activistas de la salud maravillosa, que son activistas más influencers que otra cosa, pues sí que es verdad que comen lo que está diciendo esta. Pero en realidad, perdona, se puede comer saludable y bastante barato. Los productos frescos son más baratos que los congelados, aunque parezca que no. Eso sí que es una leyenda urbana, que los congelados son más baratos que los productos frescos. Eso es mentira. Eso es mentira. Depende de qué. Depende del qué, claro. Depende de lo procesado que esté. No, depende de un pedazo de carne puede que sí. Hablar de la comida de temporada, porque la gente no... Ah, estás escuchando, estás escuchando, Miguel. Sí, la comida de temporada es más barata. Que la comida de temporada es más barata, esa es otra. Lo que hace la gente es comprar precocinados que son muchísimo más caros. Que la gente compra precocinados que son mucho más caros. Claro, eso es una realidad que para mí está más vigente en ciertas partes de Buenos Aires y en Campa que en otros países. En Argentina todavía cocinamos. Claro, claro. Todavía cocinamos o compramos en un lugar donde se cocino. Claro. Pero bueno, eso no es lo importante, tipito. Lo importante es que aquí hay una pelea de inválidos e interesante. O sea, hay una vegana diciendo que comer, que hay un mito de que comer saludable es caro. Y esa está diciendo que sí que es caro. Así que yo eso es lo único que entiendo. Yo lo único que entiendo es que quiero que se peleen, que se peguen. Quiero ver esa pelea. A mí me parece que va a estar metiendo peso pluma contra... Bueno, sí. A ver, la otra no va a tener energía. La otra va a decir, vamos a destruir, y la otra va a hacer... Y ya está, gano. Y se desmalla. Vamos a ver cómo termina esto. Meriende todas las tardes en el cole o la media mañana. Lo único que le puede comprar es una bolsa de esas que tienen 100 croissanes chiquititos, ¿no? Los croissanes esos de mierda, que sale a lo mejor dos euros una bolsa de 100 croissanes. Pero una bolsa de 100 croissanes, dos euros. ¿Qué dices? ¿Dónde? Primero, claramente todo lo que comes son 100 croissanes. O sea, te calmás. Así sí vas a terminar gorda con una pelota. No, no, no. Si te comes 100 croissanes. Pero no, no, no. O sea, eso para empezar es mentira. Las bolsas de croissanes pequeñitos... Hay unos... Aquí en España se venden unas bolsas de croissanes pequeñitos. Pero debe traer 5, 6. ¿Cuánto va a tener 19? Sí, no, pero a lo mejor traen como muchos 20. Pero claro, pero 100. ¿100 ni de coña? El chico está llevando la bolsa. Es una escena egipcia llevando la piedra a la pirámide. Pero de croissanes. Ni de coña. Y encima cada bolsa pues vale 2 euros. Me parece barato. O sea, yo creo que valen un poco más. Pero bueno, a lo mejor sí. A lo mejor pueden haber bolsas por... Pero de todas maneras... Es un croissant, una media luna, muchachos. Para el que sea argentino. Sí. Pero si tú te comes un croissant al día de esos, tampoco estás comiendo de una forma que no sea saludable. O sea, un croissant al día te lo puedes comer tranquilamente. Sí, un croissant al día, sí. Excepto que sea celíaca. Exceptuando que sea celíaco, exactamente. Pero vamos a suponer que eres una persona normal y ella está hablando de los niños en la merienda. Un niño en etapa de crecimiento... Fuerte. Se puede comer tranquilamente. Fuerte declaraciones. Mi novia acá presente, que no se ve. Es celíaca. Y vos dijiste, excepto que sean normales. Fuerte declaraciones. Fuerte declaraciones. ¿Vos querés responder algo anormal? Che, anormal. ¿Querés responder algo? Bueno. Quedó shockeada. Me está atacando en este momento. Tengo que pedir perdón. Tengo que pedir perdón. Me está atacando. No, no te hagas drama, celíaca. No escucho. Así funciona. Yo estoy seguro de qué significa eso. Bueno, a ver. Miguel no puede comer legumbres. Porque es alérgico. Tampoco es normal. Claro, o sea... Te da cuenta. Para mí, comer lentejas, comer garbanzos, eso es diario. Vos me estás diciendo que vos también te pusiste en pareja por lástima. Sí, exactamente. Porque ¿quién le iba a comer si no? Claro, me entendés. Claro. Yo la encontré ahí en un deshuesadero de celíacas. Ah, y Miguel no puede comer maíz tampoco. No, no puede. Ya está. Y todo lleva maíz. Sí. Todo lleva maíz. Es increíble. Es que hasta, yo qué sé, la Coca-Cola seguro que mira si lleva maíz. Todo lleva maíz. Yo creo que a esta altura está hecha de desecho espacial. Creo que hay un arreglo con hilos más para que los satélites le pegan a la opción espacial para que caiga y los de Coca-Cola están con un tanque esperando que caiga en Coca-Cola y se vuelve más Coca-Cola. Lo que sobró es a té y te termina siendo Coca-Cola. Claro, con esta bolsa tengo la merienda o la media mañana de mi hijo durante un mes entero. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver. El último croissant de Puesa Cafilio. Sí. Que no puedes. No, porque ¿sabes qué pasa? Que vienen, que somos muy progres, pero todo envasado en plástico. Vienen los 20 croissants en una bolsa grande y cada croissant viene envasado. Bien, pero te va a dar un mes. Sí, pero que no existen las bolsas de 100 croissants, te pito. Está bien, pero un mes es un pizapapel ese croissant. No, aguanta, aguanta. ¿Aguanta? Sí, aguantan fríxicos. Yo no quiero comerlo ahora, pues. Solamente por el hecho de que aguanto un mes. Aquí las cosas duran un montón. Aquí las cosas duran un montón. Eso es todo conservante. Me dijo acá la señora no normal. Sí, todo conservante, exactamente. La normal me acaba de decir conservante, me dijo. Claro, todo conservante. Sí, 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 sí. Ah, normal. Madre mía. Me ataca. Hay violencia de género acá y nadie está diciendo nada. Porque eso no es violencia de género, eso es violencia. Yo soy un género también. No sé, obviamente hay muchas familias y esto es una realidad. El que no la quiera ver, pues está en un privilegio que por desgracia no le permite. La vegana que vimos antes está en un privilegio y no lo quiere ver. Yo que tú le diría algo. Sí, pelense. Pelense. No hay ningún daño. Yo prometo estriñarlo. Bueno. Venga, tipito. Pon lo que tenga que poner que estoy a cabo. Uh, bueno. Acá está. ¿Lista? Hace poco descubrí una mexicana. Ajá. Y eso es todo. Vale. Está muy enojada con todos. Obviamente me dicen que no tengo papá, pero probablemente ellos no tienen papá. Ay, yo también. Yo la conozco. Yo la conozco, o sea, conozco o no la conozco. Me ha salido un montón de veces. Es medio famosa, es medio famosa, es medio famosa. Sí, es famosa. Ahí va, buena vuelta. Ahí va. Soy feminista. Obviamente me dicen que no tengo papá, pero probablemente ellos no tienen papá como el 45% de familias en México. Qué bueno. Como tiene una moneda. Probablemente ellos también, si el 45%, no sé. Lo desconozco, no sé. Pero a que tú no tienes. Pero a ver, señora feminista, a que tú no tienes papá. ¿Y tu papá? Esta sí tiene. Sí. Ha dicho, no, porque yo sí tengo papá y me llevo muy bien con él y le quiero mucho y sí lo he visto. También dijo que tiene novio y tengo ese video. No hay maldad. No hay maldad. No hay maldad. No hay maldad. Quiero que sepan que la gente que somos buena gente y esta sonrisa la tienen que tomar como nada. Bueno, estamos ante un hecho histórico. La única feminista que tiene papá en todo el mundo, ¿vale? Es esta. Bueno, todas tuvieron papá en algún momento, porque están acá, digamos. Bueno, esta es la teoría también de que nacen de un huevo. Sí, pero los padres se fueron a buscar tabaco y no volvieron. Sí. Pero igual, una vez crecida la feminista y ya formada como feminista, el padre dijo, bueno, me parece que no tiene que compartir el riso. Una de las cosas que yo siempre digo es, independientemente de que tengas padre, que puede ser que sí que tengas padre. Sí, lo vas a dejar de tener. No, no, no. Lo vas a dejar de tener y probablemente lo odies, a menos que se deconstruya. Sí, 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 100% de acuerdo. O sea, la feminista tiene un papá y el papá o va a dejar de hablar con el papá. O sea, la relación va a estar como que no tiene papá, porque la feminista, por naturaleza, odia al padre. ¿Sí? Claro. Vamos a continuar. Y eso no es culpa de las feministas, es culpa de los hombres irresponsables. Técnicamente no lo sé, porque si yo te digo, si mi novia normal se lo es feminista, yo también la abandono. Yo no tengo drama, así que... Y me parece que un juez entendería. Sí, pero sí que es verdad que hay mucho abandono, que hay abandono familiar, hay abandono también. O sea, ese dato es real. Ese dato es real. Nosotros le creemos, el hashtag le creemos, 45%. Sí, que probablemente también sea un factor para que la gente se vuelva feminista, pues probablemente también. O sea, que primero te ha dejado tu padre abandonado. Exactamente, sí. Acá la vemos quemar huevos. Salta, ministra, obviamente creen que no cocino por ser loco. No cocinas, no sé qué estás haciendo ahí. Estás haciendo unos huevos revueltos, amiga, que hago, te aplaudo. Estás haciendo unos huevos revueltos. Te aplaudo. ¿Sabes que eso lo puedes hacer en el microondas sin ensuciar una sartén? O usa una sartén que no... Que no sea gigante. Que no se adhiera. Que no se adhiera. También. Que vienen. Cuida ese teflón, amiga. No, sí, bueno, por lo menos está usando el cosito de plástico para cuidarlo un poco, ¿eh? Sí, sí. Puntito a favor. Pero sí lo hago porque soy una persona funcional, no porque soy mujer. Me encanta esto que la mina te ha caído en mi boca a decir, soy una persona funcional. Muy bien, persona funcional. Buenísimo, te felicito. Acá tenés tu credencial de persona funcional. Gracias. Pero que lo ha entendido. O sea, cuando la gente dice, ah, que no sabes cocinar, no te lo preguntan porque eres una mujer, te lo preguntan porque no saben si eres una inútil o no, ¿sabes? Sí. Ya está, ya está. Estoy tomando mate. Yo no por mandar enfrente a la normal, pero... No, luego, ¿sabes lo que pasa? Que si haces eso, la gente del chat la va a empezar a llamar a normal. Es verdad eso. Chicos, soy yo de la normal. Y la culpa es mía, por completo. Yo usaba una máscara, muchachos, que la mente de la normal soy yo. Pero me acaba de cebar mate con coco y yo acá, y yo sé que se usa, acá se puede ver el coco. Yo pensé que era azúcar. Estaba contento porque a mí me gusta un poquitito de azúcar. Te engañó. Y después vi que no se... No sé qué me dijo. Y después vi que no se diluía. Digo, mierda, es una azúcar radioactiva. Y mi segundo paso fue... Ah, lo escupió. Se enojó con... Es un escupitaco. Me hizo la gran McDonald's, se enojó conmigo por lo de la normal, y no era coco nomás. Pero ese fue todo mío. Quería compartirlo con usted. Tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, tipito, por cierto. Por supuesto. Sí, sí, ni hablar. Hay un 45% de posibilidad de que la abandone, así que... Venga, dale. Las cifras también me escupiría, ¿entendés? Vamos a continuar. Y mi pareja también lo hace. Soy feminista. Uy, qué bien, tu pareja también cocina. Bravo, bravo, qué bien. O sea, ¿y qué? Una apreciación machista por el bien de todos. No uses esa falda con este ángulo de cámara. Por el bien de todos. Odio a los hombres cuando realmente amo a los hombres de mi vida y de hecho vivo con uno. Acuérdate que vivo con un hombre. Bien, continuamos. Soy feminista. Obviamente me han arruinado reuniones familiares y de amigos, burlándose de mí, ofendiendo... Pará, 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 pará. Si todos piensan de una manera, ¿sí? Y vos pensás distinto. ¿Por qué a vos te arruinan las fiestas familiares? No será... Digo, pregunto. Porque me han arruinado. No sé si nada. Todos piensan de otra manera. No te dará una pista, sí, una leve pista. A lo mejor sí. Todo el mundo va en una dirección y tú vas al contrario. Y a lo mejor... Yo sé que es un ad populum, pero... A veces... Diciéndome chistes machistas y misóginos. Diciéndome chistes sobre abuso porque creen que yo estoy jugando, que soy feminista por moda. No, es que left can meme. Esto es cierto. O sea, vos no soportás lo que es un... No tenés chiste, ya no existe. Yo me cago de risa cuando hablo del capitalismo. Y hago chistes en contra del capitalismo. Y del libre mercado porque me parece gracioso. Pero no tiene... No. No, ¿cómo vas a hacer un chiste sobre eso? No te das cuenta que... Boludo. Claro. A ver, te entiendo que hacer un chiste sobre un femicidio sería de mal gusto. Pero el resto de chistes... Dale, boluda. Sí, sí, sí. Dale. O sea, con razón nadie te va a ganar fiesta. Uy, lo puse de vuelta, ¿eh? Pero vamos a ver, si me estás echando la bronca solo con un TikTok, ¿cómo me pides que te aguante? O sea, que te aguante en una fiesta, ¿sabes? Si ya me estás echando la bronca. Esto debería de ser un vídeo súper alegre, súper feliz. Y de repente empieza... ¿Por qué no te quiero abrir, brí, brí, brí? Señora. Déjame en paz. Déjame en el brazo. No, no. Pero además hay un detalle que la gente... Bueno, este tren ya dijimos que era una verga, pero esto de... Soy blablabla y soy blablabla. Además ya hagamos dos seguidos. Soy vegana. Soy feminista. Basta. Lo que sí, la gente ya lo empezó a detectar en los comentarios como, dejen de victimizarse. O sea, la gente hizo la relación, victimización, con este tren. Sí. Y estoy completamente de acuerdo. Sí. Porque si ya empezamos, soy una mujer en tecnología, y voy a decir, ¿y cuál es, boluda? Primero, ¿no? Nunca vas a hacer, soy una mujer en minería, por ejemplo, pero bueno. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Claro. Pero sacando eso de lado, ¿y cuál es? Está bien que esté en tecnología. Ya está ahí como visto, veído. Así como... Es que estaría guay que dijeran cosas curiosas de su profesión o de su afición o lo que fuera, que dijeran cosas curiosas. Yo que sé, soy dibujante de primer curso de Bellas Artes. Siempre tengo las manos manchadas de carboncillo y con las manos negras. Yo que sé, algo así. Soy profesora de primaria. Siempre tengo las manos manchadas en sangre. Son insoportables. Soy profesora de primaria. Me tengo que poner vacunas todos los años cuarenta veces porque los niños me pegan enfermedades. Soy profesora de primaria. Tengo cuarenta años y aún tengo piojos. Esas son cosas, por ejemplo, yo diría, si la verdad que tenías razón. Sí, ves, y te reirías y sería curioso y sería divertido. Pero es que no, es que lo usan para victimizarme. Sí, y entonces he sufrido mucho en las fiestas. Pues no sufras en las fiestas. O sea, ríete. Yo que sé, cuéntate un chiste feminista, que seguro que no le hace gracia a nadie. Pero bueno, tú cuéntalo. Voy, Karen, intentá. Inténtalo. Porque aunque vos sientas que la gente no te quiere, que es cierto, intentá, intentá por lo menos que intentá ponerle onda. No sé. Vamos a continuar. Obviamente hablo abiertamente de lo que he vivido, aunque me duela, para no normalizar el silencio ni los secretos familiares. ¿Ves? Claro, Navidad está buenísimo. Navidad está buenísimo. Tanto así como, y bueno, y qué, a ver, digan, cuenten, en Año Nuevo, ¿viste? ¿Cuál es su resolución para Año Nuevo? Que el tío no me vuelva a tocar cuando tenga cuatro. Dicando así. El tío en la cárcel ya. El tío está en la cárcel. No, no, está ahí el tío. Ah, sigo el tío en la cárcel, sí. No, no, pero, a ver, obvio que está bien, que persiga la justicia, está todo bien. Pero llega un punto, de vuelta, donde es difícil convivir porque es insoportable. Yo ya no sé en qué idioma explicarse. Que está bien de última que lo sean porque nos hace la vida más fácil a nosotros. Pero es como el otro día. El otro día se hizo una agrupación nueva para los desaparecidos. Viste que están las abuelas de Plaza de Mayo, canal argentina. Sí, sí, lo vi. Nietes. 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 Y yo digo, mejor. Porque es más fácil para nosotros que se alineen los planetas y que junten todas las estupidas y se juntan. Entonces es mejor que llamen nietes y que hablen con E buenísimo. Mucho más fácil para mí. Sí. Vamos a continuar. Soy feminista. Obviamente fui la primera en hacer conciencia de ir a terapia en mi familia. Dios. Dios mío. O sea, es que de verdad. No te invitaría. No te invitaría a ningún lado, amiga. Qué pesadilla. Por Dios. Tía, ya fuiste a terapia. Y la tía, sí. Y la tía, es la última vez que te invito. Espero que hayas disfrutado de este último pastel. No, no hay algún terapeuta en el que tengas que estar en este momento. Bueno. Soy feminista. Obviamente creen que odio a los niños cuando realmente los quiero y los respeto tanto que creo que los deben tener personas que realmente los deseen. Dale. Soy una persona y quiero todas las decisiones sobre la vida de otra persona. Si estén dispuestas a dedicarle su tiempo, su entendimiento y criarlos desde el respeto y la empatía. Soy feminista. Di que estás a favor del aborto sin decir que estás a favor del aborto. No, obvio, obvio, obvio. La digo, sí, obviamente. Obviamente trato de ser un espacio seguro para quien lo necesite. Sí, incluido hombres. Sí, seguro, seguro. Sí, sí, sí. Incluido hombres. Un espacio seguro. Un espacio seguro para su familia a las que están todo el rato mandando a terapia. Ojo. Está intentando ser un espacio, es algo que es cierto. Vamos a continuar con el próximo porque vale en hilo. Vale, vale, vale. Este involucra al perro. A ver. Callineta, qué perro coraje. Primero, principal. ¿No está vestida como una vendedora de tuppers? De tupperware. ¿Verdad? Es como una azafata de atrápame si puedes. Pero sin ganas de atraparla. Cuando la dejaron libre. Corre, pequeño. Sé libre. Majestic sea creature. Sé libre. Vamos a continuar. Vamos llegando de la calle y neta, qué perro coraje. Acabo a Valentina a pasear porque es su hora de salida. Siempre salgo con mi novia a pasear a los perros, pero hoy no está. Y me tocó sacarlos a mí. Drama. Siempre salgo a pasear con mi novio a los perros, pero hoy no está y me tocó a mí. Entonces, no. Siempre sale tu novio a pasear el perro y vos lo acompañás. Porque si no, no te toca a vos. A ver. Yo entiendo. Entiendo que no. Entiendo que lo hacen juntos siempre. Pero esta vez el novio se fue por tabaco. A lo mejor no ha vuelto. Eso no lo sabemos. Otra drama que ya el último es del novio. ¡Ay, bien! Tanto, y porque hay muchas, lo nombró como cuatro veces. Entonces lo busqué y lo encontré. Saqué a mi perrita y luego saqué a Valentín. Cuando iba con Valentín sobre la calle, vimos que un señor venía hacia nosotros. Valentín desde el primer momento empezó a gruñir y a la... Esta historia quiero que sepan de que es 100% real. Ajá, vale. Seguro. Seguro que no se la está inventando. Vale, vale. No. ...cosa que jamás hace. Jamás. El viejo se iba acercando más y cuando se acercó un poco más, escuché que iba hablando por teléfono y dijo, mi amor, ya estoy cerca de la casa, ya casi llego. Todo lo que escuchó. Vos pensás todas las cosas que van pasando, ¿no? El perro gruñía y estaba así, ladraba. Y le daba porque es un hombre y es malvado. Ella escucha la llamada, o sea, el tipo viene gritando. Sí. Mi amor. Ya llego a casa. Cuando llegue a casa, te amo. Y el perro, que es un perro feminista, ya sabía que el hombre era un machista. Es un perre. Es un perre. Ya está deconstruido el perre. Además se llama Valentín. Sí, el perre venía fulándolo porque los perres feministas no te gruñan ni te ladran, te funan. Venía buscando cómo quemarlo en internet. Claro, quería boxearlo al tipo. Bueno, mirá cómo continúa la historia. Huelga y cuando pasa al lado de mí, me dice, ay, señorita, desde allá la vengo viendo. Le iba a decir algo, pero ni para faltarle al respeto porque su perro sí es de ataque. Se paró a decir todo eso, ¿no? Perdón, ¿repite qué es lo que le dijo el señor? Sí, no le creo nada. No, 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 no. No, no, no. Las feministas. Jamás. El viejo se iba acercando más y cuando se acercó un poco más, escuché que iba hablando por teléfono y dijo, mi amor, ya estoy cerca de la casa, ya casi llego. Huelga y cuando pasa al lado de mí, me dice, ay, señorita, desde allá la vengo viendo. Le iba a decir algo, pero ni para faltarle al respeto porque su perro sí es de ataque. O sea, el señor le quería faltar el respeto. Sí, era como que pasó un tipo y le dijo, mira, te iba a violonizar, pero son las cuatro y ahora abre la yoguroría que me gusta comprar el yogur así que va a ser otro día. No, 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 peor, peor. Te iba a insultar, pero me da miedo tu perro. O sea, es como, ¿por qué te diría alguien eso? Perdón. Si le da miedo tu perro, no le dice nada. No te dice nada. Si esto fuera real, ¿no es un cumplido al perro en realidad? Sí, es un cumplido al perro. No, no, digo en serio. Te iba a decir algo, pero ese perro es de ataque. No es como un comentario que yo haría diciendo, qué perro malo que tenés. O sea, no. Sí, 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 ese perro da mucho miedo. Pero igual es como hashtag, no te creas nada. Lo quejiste, nada. Además, iba vestida así, digamos, como Aldiana 3 en la película Barbie. Indignación. Indignación. Mirá, mirá, mirá su descenso de la locura. O sea, es genial. A ver. Me encanta que lo haya grabado más de una vez. Sí. Banco fuerte que esté editado. Fíjate, fíjense. Tiene tres meltdowns. Si es de ataque. Uno. Dos. No tan no puedo. Tres. Tres. Me encanta. ¿Sabés cuál es mi teoría? Son dos. Pero le quedó poco convincente y quiso sumar una rabieta más. Sí. Para mí es así. Bueno, ahí es lo que dice. Voy a explicarles mi encabronamiento. Solo se me salió decirle, ¿sabe quién es un cabrón? Que si es de ataque y un depredador, usted. La cara. Ah, se ha ofendido. Se ha ofendido, pero por lo que le ha dicho al perro. O sea, se ha ofendido porque el señor le ha dicho que el perro es de ataque. Porque claro, es que es un estigma. No, no, no. Ahora hay mucha gente que está en plan que, a ver, estoy hasta cierto punto de acuerdo. Que dicen que es un estigma a los pitbull, a los perros, a los robayler y tal. Que sí estaban los perros recién. Pero que su inmensa mayoría, la inmensa mayoría de los perritos son buenos, pero que hay como un estigma hacia los robayler o hacia los pitbull o todo esto. Bueno, pero ahí aparentemente existe un tipo de actitud respecto a la raza. Sí, vale, ok. Pero, joder, tú lo que no puedes hacer es echarle la bronca a alguien porque le tenga miedo a un animal, tío. No, bueno, no pasa por ahí. Creo que pasa por el hecho de que fue acosada en la calle. Güey, neta, esto es otro nivel. Nunca me había pasado esto. Siempre me he dado cuenta que hay güeyes que no me dicen nada cuando voy con mi novio por respeto a mi novio. Ahí está, eso es lo que le jodió, ¿verdad? Primero, la comparación entre el paralelismo entre el novio y el perro. Me encanta, banco fuerte. Y segundo, claro, lo que le indigna a ella es que no la respetan a ella por ser ella. A ver. Claro. Vamos, está muy mal que te digan cosas en la calle, placa. Pero, pero, convengamos de que si vos lo que querías hacer era representar algún tipo de amenaza física, hizo un chichón rosado. O sea, no representar ningún tipo de amenaza física a nadie. Entonces, está muy mal que haya un mal tipo, por supuesto. Si esperabas intimidarlo, no creo que puedas intimidar a nadie. También te digo que nos estamos tomando esta historia como si hubiera pasado. No, no, esto no pasó. Esto es más falso que la mierda. O sea, estas feministas que les quedó, porque además, todos inverosímiles. Él venía caminando, ¿no es cierto? Mientras mi perro ladraba, yo escuché toda la llamada. Después se paró, me dijo un sermón así y se fue. Y es como, ajá, todo eso pasó. Todo eso, mira qué copa. Mientras tu perro le ladraba, así estaban nerviosos. Que su perro nunca ladra a nadie. Que además nunca ladra a nadie, claro. Justo ese día le dijo ladrar. Sí, sí, todo súper velozímil. Es muy conveniente siempre todo. Por supuesto, sí, sí, sí. Hay como el patriarcado vive en su cabeza. Sí, querido diario. Hoy el patriarcado me ha oprimido de muchas maneras. Sí, querido diario, hace tres días que no salgo de mi casa. Ayer, mientras pasaba el perro, así empieza el coso. Y mi perro me dijo que tenía razón. Todo eso pasó. Vamos a continuar. Por respeto a mí. Y creo que eso todas lo sabemos. Cuando vamos con un hombre nos acosan menos. Pero mamón. Menos. Nunca no. Siempre es o acoso 100% o 30%. Aunque esté acompañada. Ojo. Sí, siempre. A mi perro. Respetaron más a mi perro que a mí. No les respetaron. Les dio miedo. Tú no das miedo. El perro sí. En defensa de tu perro. Yo no lo escuché hablar a tu perro. Pero hasta ahora, respeto más a tu perro. Hay que ver. Capaz que el perro también está deconstruido y me caí mal igual también. Sí, eso es verdad. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Yo no voy a acotar nada. Vos sentíte libre. Yo no voy a acotar nada. Conozcamos al novio. Cada uno construya su propia conclusión. Vale. Por favor, poned el emoji que pusimos el otro día. La bandera y el emoji de la bandera. A la mascota de Qatar no le gusta esto. A la mascota de Qatar no le gusta esto. Por favor, ponlo otra vez. Bueno, y ánimo. A mi hija, date cuenta. En defensa, si a mí me gustaran los vagos, también me gustaría ella. Bueno, es verdad. Si a mí me gustaran los hombres, también estaría con ella. Totalmente masculinizada. Bueno, hasta cierto punto. Dice, me tranquiliza que vas a arder en el infierno por feminista. Tío, no se pasen. Y por vivir con tu novio sin casarte. Tío, por favor. Vale, conserva más irracional. Escuchame, es más fácil. No tenés que llegar a esos extremos para pegarle. Puedes encontrar un montón de peces de golpe en el camino. Sí, exacto. Dice, el pecado en que vives te lo va a cobrar. Sí, no. Bueno, a ver. Viste qué buen final que te traje. Un final inesperado. Un final inesperado. Esperado, sí, sí. Esperado, diría yo. Uf. Bueno, te voy a enseñar. Esta feminista ya la conocía yo también, por desgracia. ¿Hacia dónde van las relaciones en la actualidad? Por cierto, alerta du flequillo. Está, aunque no tiene cejas, la sombra de las cejas se le intuye. Por lo tanto, el flequillo está más arriba. Por lo tanto, esto es una alerta du flequillo de manual. Aquí no podéis decir que no es alerta de flequillo, ¿vale? Vamos allá. ¿No se pusieron a pensar a dónde van a ir a parar las futuras relaciones vínculos? Las futuras relaciones vínculos. Porque ahora los progres llaman a las relaciones, los llaman vínculos. Me encanta que el tipo que no vio un dinosaurio le ponga el nombre, ¿me entendés? Como, a ver, no viste nunca un dinosaurio. No tenés una relación con nadie. No podés formar un vínculo con nadie. No le ponga el nombre. Dejá que los que tenemos relaciones pongamos el nombre. No vemos. Gracias. Bueno, ella está preocupada, pues básicamente porque tiene como un pesar existencial. Y es que los hombres no se comprometen. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Sí, bueno. A ver. Amorosos en unos años. Literal, veo que cada vez más las personas están espantadas con el hecho de tener una relación estable. Ay, ¿y eso? ¿Y eso por qué? ¿De dónde habrá salido eso? ¿Y eso quién será el culpable? A lo mejor todas las leyes feministas que hay. No, no, no. Vicky, si vino. ¿No te acordás que la semana pasada vimos que una mujer empoderada nunca puede tener hijo? Que la abuela y las madres son pobrecitas. Es verdad. No, eso no tiene nada que ver. No hay conexión. Ah, no, no, no. No hay conexión, Vicky. No hay conexión. ¿No ves que son todas unas mujeres empoderadas que están consiguiendo todo en la vida con su carrera de marketing? Eso es. ¿Por qué le va a decir? A lo mejor, a lo mejor, el hecho de estar… Un saludo a toda la gente que hace marketing. A lo mejor, a lo mejor, el hecho de estar culpando y criminalizando a los hombres y echándoles la culpa de absolutamente todo en la vida, pues a lo mejor, no sé, se me ocurre. Acabo de chocar el material contra el micrófono. Que no digo que esté mal, está perfecto cada elección. O sea, el no tener una relación, el no querer una relación estable. No dice que está mal, dice que está perfecto. Pero voy a hacer un video llorando al respecto. Pero voy a llorar al respecto, ¿vale? Está bien. Espera. Que no digo que esté mal, está perfecto cada elección. Pero cada vez son más. ¿Qué onda? Vamos a extinguirnos como humanidad. Y lo más loco es que no sé si preocuparme o alegrarme por eso. No lo entiendo. ¿Qué opinan? No sabes si alegrarse. Ay, me pasa un montón con esto. Yo no tenía el derecho a que me criase y matara. Si voy a decir, hay un puente allá lo suficientemente alto como para que se resuelva este problema. Puedo dejar de romperme las pelotas. Porque fuera de joda, iba a decir algo terrible, pero mejor no lo diga. Lo vas a decir. Lo vas a decir. No, no, no. En mi canal. Tiene que ser en mi canal. Ok, ok. No, no, no. No, porque viste la cantidad de progres aculpando a los padres diciendo, yo no te di permiso, yo no quería venir a este mundo. Y voy a decir, bueno, prefiero estar en un funeral que seguir escuchándote. Y es como, nada, andá y resolvélo, pajero. Infeliz, ¿me entendés? ¿Qué es esto, boludo? Sí, sí, sí. Y mirá la cara de, acabo de decir eso, acabo de tener esta epifanía delante de una cámara. Pero fíjate que han llegado a la conclusión. O sea, no saben el proceso, no saben el procedimiento porque no lo entienden ni lo quieren entender. Pero a la conclusión, o sea, lo están viendo con sus propios ojos, los propios progres, lo que está pasando. La filosofía de gente de 20 años, un saludo a la gente de 20 años, que es la de, yo no voy a creer nada en la vida porque yo estoy bien sola. Ay, voy a decir, sí, 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 sí. Esperá que esté llegando a los 40 y repetime la frase. Donde voy a decir, estoy bien sola. Y voy a decir, estás bien sola. Eso sí. Estás bien sola. Y encima viejo. También estás viejo. Bien sola y sí, 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 con menos herramientas ahora. Exactamente. Porque a mí es una, la única, una de las críticas que más recibo yo es mi edad. A mí también. Es como que a partir de cierta edad no tienes derecho a opinar. Hoy en Twitter estuvo el intento 740 de hacerme quedar mal. Por supuesto es que tú, así que te callas la puta boca, ¿vale? Claro, pues sí, va a tener que mantener. Hoy estuvo el intento 740 en Twitter de hacerme quedar mal y pusieron, bueno, sé lo que seas, pero no seas un tipo con máscara a los 40. Primero no está mal la máscara. Y segundo, todavía no tengo 40. Y tercero es, me falta poco y los llevo re bien, boludo. Yo creo, yo tengo la teoría de que van a llegar a los 40 como la película La Sociedad de la Nieve. Sí, van a llegar reventados, ¿eh? Van a llegar a los 40 reventados porque nuestra generación somos como más jóvenes visualmente. Pero la suya no. La suya no. Es que llegaron a los 20 y se hicieron mierda. Tanto estatuados, cosas raras en los dientes. Todo lo que nosotros consumimos era en una época donde había mejores cosas para consumir también. Por otro lado. Así que en el peor caso que hayamos llevado a la peor vida, va a ser menos peor que la sintética peor vida que están llevando ellos. Exactamente. No, fíjate. Llegamos mejores. Escuchá, cuando yo era chico había que cocinar, por ejemplo. No existían cosas prehechas y todo lo demás. No había. Era todo cocinar. Así que ya de por sí estamos mejores. Bueno, Vicky, ya que estamos en soy tal, tal y tal, 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 traigo otro más de eso, idiota y vivo de la vida de esta manera. Bien. Y claro que no te voy a pesar ni preguntar por tu peso. Maravilloso, maravilloso. ¿Qué es nutricionista? Mientras es Norlax. No, te voy a pesar ni te voy a preguntar por tu peso. ¿Es nutricionista o qué coño es? Nutricionista y psicóloga. Vamos a pesar de vuelta, ¿eh? También, vale, vale. Sí, eso seguro. Y estaba, mirá, justo estaba escribiendo en un pizarrón, ¿ves? Y mirá, y uno decía explotar. Ahí dice. Eso es muy, eso es muy, muy científico de la ciencia científica. Explotar. Sí, y eso, pues sí, sí, bueno. Soy psicóloga y nutricionista. Y claro que no te voy a pesar ni preguntar por tu peso. Te voy a decir que tires la báscula. Pero si tiras la báscula de entrada, uno, no te enfrentas a la realidad, y eso es malo, ¿vale? Tienes que decirle a las personas que estás tratando que se enfrenten a la realidad. Y un acercamiento a la realidad, pues así, relativamente barato es la báscula. Y por otro lado, esas personas no van a saber si están avanzando, ¿no? Claro, que seguramente los objetivos de esta psicóloga no sean que sus clientes pierdan pesos, sino que estén saludables mentalmente. Que vayan de nuevo, que vayan de nuevo. Yo tengo una buenísima para vos, Vicky, una buenísima. ¿Sabés por qué lo que dice es impracticable? ¿Por qué? Porque la báscula está en el piso. ¿Y qué? Y después de cierto nivel de cuerpo no normativo, el piso se vuelve una tierra inalcanzable. ¡Qué malo, tipito! ¡Qué malo eres! ¡Qué tiras la báscula! Tipito, tipito, este programa es 100% funable. Y es todo por tu culpa. ¡Pero es verdad! ¡Pero es verdad! ¿Querés que pierdan una moneda para siempre y dejasela en el piso? ¿Qué va a hacer? ¿La va a barrer? ¿Qué va a hacer? A ver, contámela. ¿Vas a levantar así? ¿La va a pisar a que salte? No, porque tú no has visto unas cosas para los gordos. Tiene entrenado un ratón. No, no, no. ¿No has visto unas cosas para los gordos en Estados Unidos? Que es como una varilla larga. ¡Ay, sí! ¡Qué patitito! Que tiene como una pinza al final. ¡Ay, sí! Se van transformando de a poco en una obra. Bueno, no es para los gordos. Eso no es para los gordos. Eso en realidad es para la gente que está convaleciente en la cama. ¿Sabes? Bueno, y qué coincidencia de que en la etapa final de la filosofía de no te peses, termina la cama. Sí, exactamente. Como ya lo hemos visto. Hay casos de gente que la tienen que sacar por la ventana para tratarla. No estoy exagerando. Vamos a continuar. Soy psicóloga y nutricionista. Siéntate bien. Siéntate bien. Por favor, ¿te puedes sentar bien? Por lo menos. Para hablarme. Es que estamos aquí todos súper bien peinados, súper bien maquillados, así derechos. Y esta, así. Chica, por favor. No, ya va con cara de que olió un pedo de un cliente. Por favor. Un poco de respeto a tu audiencia. Vamos, vamos de vuelta. Psicóloga y nutricionista. Y no me interesa qué comes. Me interesa por qué y para qué comes. ¿Para no morirme de hambre? Yo entiendo lo que va. Yo entiendo lo que va. Pero la negación absoluta en la realidad es un desastre. Sí. Es cierto, es cierto que el problema no está. Mira qué científica la pizarra. Mira, mira. A enfrentar. La E tachada. A entender. ¿Vale? La A tachada. ¿Pero por qué tacha la A? A. A. No, no se vale eso porque está tachada. Por la ciencia. Tenés que decirme E. No sé, está tachada. No te puedo usar la A. Claro, tendría que ser la... Porque arriba pone enfrentar. ¿Sabes qué? Entender. Vale, vale. ¿Sabes? Para mí, ¿sabes qué es? Ella primero lo escribió con A. Es, a ver, chicos. Es entender. No. Y tachó la A y le puso la A. Es entender. Y todos hicieron. Increíble. Me curó. No, a ver, el tema es así. Yo estoy muy de acuerdo con que no se trata tanto de qué comes. Se trata de la relación mala que tenés con algo y que está llenado tres tomados con ese vacío. Porque es eso, es un desorden alimenticio. Pero si tenés un desorden alimenticio comiendo solamente comida sana en cantidades industriales, si vas a estar gordo, pero vas a estar mucho mejor de que si tenés un orden alimenticio y te está mandando toda grasa, toda azúcar procesada. Hay una cuenta de Instagram que sigo yo que te pone las calorías que es, por ejemplo, no sé si la has visto, que te compara. Te hace tres comparaciones. Te pone comida chunguísima, comida menos chunga, o sea, un poquito comida basura, o sea, comida normal, digamos comida normal y luego comida saludable. Y entonces te hace como tres columnas y te pone a lo mejor la primera columna, que es la comida chunguísima, te pone un plato, un solo plato con tres donuts, un croissant, caramelos, no sé qué, y te pone 2.500 calorías. Y una botella de Coca-Cola, te pone 2.500 calorías. Luego, 2.500 calorías con comida normal. A lo mejor te va para un menú de McDonald's, para un bocadillo por la noche y para una Coca-Cola cero, ¿sabes? A lo mejor. Y en la comida sana te aparecen como 4 o 5 platos llenos de comida, en plan arroz, con pollo, dos manzanas, no sé, un montonazo de comida que no te podrías comer en un día. O sea, yo siempre la última columna, siempre digo, eso es imposible que alguien se lo coma en un día. Y son las mismas calorías que el primer plato con tres donuts y un croissant, ¿sabes? Sí, 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 sí. Eso es, mucho más efectivo y mucho más visual que estas gilipolleces que están contando. Obvio, después se me acordará que cuando terminemos esto te cuente la psicóloga y mi amigo. Vamos a hablar de psicología un rato. Soy psicóloga y nutricionista y no te voy a hablar de fuerza de voluntad, sino de todo lo que se escapa a tu voluntad para que aprendas a gestionar. Qué bonito, qué bonito. Y también me vas a contar cuentos por la noche antes de dormir. Pero, 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 para, 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 para. ¿Me vas a solucionar la vida? Pará, no te voy a hablar de fuerza de voluntad, sino de todo aquello que escapa a tu voluntad para aprender a gestionarlo. No entiendo. Todo lo que escapa a tu voluntad para aprender a gestionarlo. O sea, ¿qué? Sí, que no te voy a hablar, no te voy a decir que tengas. Cuando estás, por ejemplo, tirada en la cama y viene alguien y te mete un chocolate en la boca y te hace masticarlo así. No, no te voy a decir la típica de ten fuerza de voluntad, sino que tengas una voluntad y que hagas una serie de pasos para cumplir tu voluntad. Pero eso es fuerza de voluntad. A mí me parece, a mí me parece que esto es algo anticapitalista. Sí. A mí me parece que está hablando de esta cosa, porque yo también ya vi varios videos de esto, de cómo te voy a hablar de un problema, de cómo te voy a echar la culpa a vos si en realidad el problema es el sistema que te hace todas estas cosas. Me parece que pasa por ahí, porque no te voy a hablar de fuerza de voluntad, te voy a hablar de lo que está afuera y cómo gestionarlo, es porque es como, no, te están haciendo gordo, ¿entendés? Sí. Me parece que pasa por ahí. Igual ella no tiene problema con la gordura, o sea, te están haciendo bien. Sí. Vamos a continuar. Soy psicóloga y nutricionista y claro que no te voy a dar una lista de prohibidos hipervícidos. Te voy a ayudar a que recuperes tu capacidad de elegir y tu libertad con la comida. O sea que puedo elegir hincharme a bollos, gracias, muchas gracias, me interesa, me interesa. Es ese tema de que hay, por ejemplo, comida que son menos energéticas, hay comida que como vos decís, te hinchan, que te dejan, no, no, no. Porque hagan esta prueba, coman tres días seguido toda harina y cuéntame cómo funcionan. Y por tres días no toquen un gramo de harina, de harina no, no coman harina. Porque te va a ser mal. Gracias. Y ese es mi único consejo hoy, no coman harina. Continúo. Soy psicóloga y nutricionista y claro que no te voy a tratar con paternalismo y creyéndome con la verdad absoluta. Hombre, por supuesto, como vamos a saber los médicos. Yo el otro día hice, no, 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 esto es muy importante, esto es muy importante. El otro día, en una conferencia de gordofobia, dijeron que los médicos no lo saben todo, que las que saben son ellas. Obvio, obvio. Y cuando no saben, por la duda lo comen. Esa es la lógica. Lo que no entiendo, me lo mando. Me lo como. Lo consumo. Al no entendimiento. Bueno, digestión. Pero escucha, me choca mucho lo que acaba de decir. Y claro que no te voy a tratar con paternalismo y creyéndome con la verdad absoluta. Porque la especialista en ti, eres tú. Claro, la especialista en ti eres tú. Qué desastre, qué desastre. A ver, ¿para qué vas a la universidad si la especialista en ella es ella? No vayas, boluda. Quédate en tu casa. Total, ya hay una especialista en ella. Es ella. Qué gracioso, ¿no? Fue una terapeuta y una nutricionista porque las cosas andan bárbaro. Ese es el encuentro rarísimo. Hola, ¿qué tal? Vengo a atenderme al pedo. Porque la especialista en vos sos vos. Genial, pero me estoy muriendo un infarto. No te preocupes. Si vos lo decís, debe ser verdad. Bueno, pero necesito ayuda. Para nada. Ya la encontraste. ¿Dónde? Y saco un espejo. Acá. ¿Cómo? Me quiero matar, boluda. Sí. A ver, voy a una especialista porque no sé. Porque no pude solucionar el problema por mi cuenta. Quizás necesito de alguna ayuda externa. Dios mío, boluda. ¿Y sabés qué es lo peor de todo? Que yo no sé si hija de puta o sabe. Porque es la forma también de traer a los millennials. Sí. Lo que acaba de decir es 100% el queso de la trampa para millennial. No. La respuesta la tenés en vos. Ah, o sea que la semana que viene no vengo. No. Te calmas. Sí venís la semana que viene para que te vuelva a decir que estás bien. Ah, ok. Aparte, si todo es tan bonito como ella dice. Si todo es tan fácil como ella dice. Y que no hay que preocuparse por alcanzar unos resultados. Eso está de puta madre para que sigan yendo a su terapia. Por eso te digo, sí, 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 obvio, obvio. Sí, sí, sí. Vamos a continuar. Soy psicóloga y nutricionista. Y claro que me interesa cómo es tu descanso o cómo manejas el estrés. Vale. Sí, ¿no? O sea, era como... Eso está. Imagínate lo contrario. Soy psicóloga. Y claro que no me interesa que estés estresado. Claro, sí. Gracias. Siguiente. Soy psicóloga y nutricionista. Y no te voy a preguntar qué comes. ¿Sabés qué? Yo voy a hacer una... Voy a hacer una... Yo como youtuber, cuando hago tengo que hacer los videos guionados. O sea, nunca. Tengo que hacer actin. ¿Sí? Entonces... Pero yo exagiero todo el actin porque me parece gracioso. Ahora, el hecho de tener que estar ahí sentada como una boluda para empezar la escena. Fíjate esto, vean. Soy psicóloga y nutricionista. ¿Sabés que estuvo unos 10 segundos así? Hasta fijarse que el celular estaba grabando. Soy psicóloga y nutricionista. Qué coincidencia. Llegaste justo cuando estaba grabando. Bueno. Soy nutricionista. Y no te voy a preguntar qué comes, sino cómo te sientes. Uy, uy, uy. Paráme. Perdón. Ahí vamos a ver. ¿Qué comes, sino cómo te sientes? Ahí está. ¿En bal o beso? Ahí radicaría el problema, ¿no? Si me sintiera bien, no vendría aquí a la consulta. ¿Y cómo te sentís? Quiero adelgazar. ¿Y cómo te sentís? Me cuesta respirar. Bueno, pero aparte de eso, tu niña interior, ¿cómo está? Me lo comí. Bueno, pero sacan eso de helado. ¿Y qué tal la relación con tu jefe? ¿Me lo comí también? Estaba delicioso. ¿Y dónde trabajás? En Haití, ¿no? Tío. Cierren todo. ¿Cómo vas a hacer ese chiste, Vicky? ¿Cómo vas a hacer ese chiste, tipito? Nos cancelan, nos cancelan. Sí, sí, Maduro Podcast. Maduro Podcast. Te das cuenta. Vamos a continuar. ¿Cómo te sientes? Soy psicóloga y nutricionista. Y no te voy a juzgar, te voy a escuchar y a ayudarte a comprenderte y a gestionarte. Bueno, esta es la primera vez que hice algo deslógico. Es como, soy psicólogo, no te voy a juzgar, te voy a ayudar. Y sí, ¿no? O sea, como decir, no, el problema es que como un montón. ¡Qué gordo de mierda! ¡Qué gordo! ¡Malísimo! ¿Te imaginas así estar en el psicólogo? ¿Qué te pasa? Está bien, está bien. Pero igual tenés que hacer un juicio sobre cómo es, pero bueno, juzgar supongo que sería burlarte, ¿no? Pero sí, es lo primero lógico que dice. Porque a ver si va a ser que ahora en el discurso progre y en la, digamos, en la narrativa de ellos, juzgarse a diagnosticar algo. Cuidado con diagnosticar que lo mismo estás ofendiendo a alguien, ¿sabes? Es la terapia de reafirmación de peso. Eso es a lo que se dedica esta, yo creo. Sí, terapia de reafirmación de peso. Te tienes que querer así. Increíble. O sea, resígnate con estar así, ¿vale? Con que te duela la rodilla, con que te duela la espalda, con que te cueste respirar, con que no puedas subir escaleras. Y pero ahí la opresión está en la gravedad. Vamos a ver gravedad. ¿Cómo es esto? Si no tuviésemos gravedad... Uy, si no hubiese gravedad esta gente se volvería un astro. Así nomás te digo. Correcto. Pero bueno. Soy psicóloga y nutricionista y sé que cuando haces una dieta hay más probabilidad de que desarrolles un TCA que de que pierdas peso y lo mantengas. TCA, trastorno compulsivo... No, trastorno alimenticio. Ah. Como la anorexia o el trastorno por atracón, eso es un TCA, o la bulimia, es otro TCA. Sí, conducta alimenticia esta. Trastorno de conducta alimenticia, exactamente. Entonces, ella dice que si empiezas una dieta, tú fíjate, tío, tú fíjate, el total mundo de la fantasía en la que vive esta gente. No, 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 no. Hay una maldad del traslo que dijo, pero dale. Sí, 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 pero que las dietas que han salvado, pues yo que sé, a gente que tiene mucha, o sea, que tiene una alta hipertensión en donde tienen que reducir y les tienen que dar una dieta para que dejen de comer sal o que no coman tanta sal o las cosas que suban la tensión o gente que es intolerante a algún alimento y te tienen que dar una dieta. O sea, las dietas literalmente salvan vidas. O sea, esta señora está diciendo que las dietas desarrollan trastornos alimentarios, tío, es muy fuerte, es muy fuerte. Peor. Para mí lo que dijo es, ante una regla, lo que puedes desarrollar es ansiedad porque hay una regla. Así de triste. Sí, sí. Continuemos. Soy psicóloga y nutricionista y sí que has perdido la capacidad de comer normal. O estás a dieta o te la estás saltando. Has perdido la capacidad de comer normal. Creo que la escuché de vuelta porque no es fácil, esa está difícil, a ver. Soy nutricionista y sí que has perdido la capacidad de comer normal. O estás a dieta o te la estás saltando. Ah, vale, 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 ya entiendo. Sí, es como que tu vida se redujo a dos estados. Sí. O la estoy cagando con la dieta o estoy haciendo la dieta. Exacto. Y que en realidad existe otro plano que es comer normal. Eso es verdad. O sea, tú puedes aprender a comer saludable. Bueno, pero estarías en una dieta. Acá porque se quiso demonizar la palabra dieta. Pero una dieta es cuando te cuentas las calorías o cuando tú le quitas. No, 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 no. Una dieta simplemente es restringir ciertas cosas. Y estamos hablando de restricciones. No, pero quiero decir, no, pero tú, por ejemplo, tú puedes estar, digamos, comiendo saludable y una vez a la semana te puedes comer un donus. Eso no es que no estés comiendo saludable. Ahora, el problema es cuando desayunas donus, almuerzas donus y cenas donus. Ese es el problema. Y pesar es algo malo. Y intentaste tirar la balanza, pero estaba demasiado abajo. Claro, claro. Así que la tapaste con una toalla. Y no pudiste recuperar tampoco la toalla porque quedó allá abajo con la balanza. Así que la diste por perdida. Bueno, te voy a contar una historia. A ver, cuéntame. Tengo un amigo de acá de mi ciudad que si lo ve, bueno, nada, le vamos a mandar saludos. Acá me mandó una foto de gatito. Mi novia acá, la normal, ¿te acordás? ¿Te acordás esa, la normal? Me mandó una foto de gatito. Ya basta, tipito, ya basta. Ya basta. En este momento gatito en la ventana, ¿se ve? Se ve una patita, se ve una patita solo. Claro, es blanco. Sí, pero se ve una patita. Claro. Bueno, está el gatito ahí porque sí, sí, sí. Como es blanco y está blanco afuera, no hay más gatito. Gatito fantasma. En fin, un amigo mío que es de esta ciudad, le mando un saludo y un abrazo. Queda uno solo en esta ciudad, así que él va a saber que es él. Me contó que fue el psicólogo, ¿sí? Y fue el psicólogo por razones, no importa. Y entonces psicóloga es importante el género porque para mí es importante. Sí. Y la psicóloga le dijo las siguientes cosas. Esto es fascinante. Yo le estaba contando que estaba por reacción a un video de una mina que decía que fue al supermercado, no, a la juguetería con el hijo y el hijo le decía, quiero esto, quiero lo otro, quiero lo otro. Entonces lo que hay que hacer no es decirle no hay plata, a lo mi ley, ¿me entendés? Le tenés que decir en este momento. En este momento, sí, en este momento no te puedo comprar esto, ¿sí? Si lo tenés después, pásamelo porque lo perdí, lo real necesito. Vale. En este momento no te puedo comprar esto y el problema de eso es que... No creo que me lo haya guardado, ¿eh? Pero lo he visto porque me ha salido varias veces, pero si lo voy a ver... Dice, en este momento no te puedo comprar esto porque de lo contrario, si le decís no podemos comprar esto, le estás imponiendo un limitante de por vida al niño, el cual no va a poder superar porque le está diciendo todo lo que está por arriba de esta línea de precios está fuera de tu alcance y que no tenés que, desde el punto de vista psicológico, vos no le podés arruinar la psiquis de esa manera al chico. ¿Arruinar la psiquis? Es por decir, no tengo dinero. Entonces, cuando me cuenta que la psicóloga le dijo exactamente lo mismo respecto a su familia, porque tiene hijos, le digo, pero es una huevada ese consejo. O sea, ese consejo, a mí me gustan los consejos de Jordan Peterson porque los consejos de Jordan Peterson incluyen a los padres. Eso para mí es clave. O sea, por ejemplo, un consejo de Jordan Peterson es, si vos le tenés bronca a tu hijo por algo que hizo, ¿sí? Mirá lo que es re loco, ¿no? Bueno, desahogate, decíselo, aunque estés enojado, porque también te tenés que cuidar vos, porque si no, te lo comes, lo masticás y empezás a no soportar a tu hijo después y evitarlo. Entonces, también tenés que sacarte la cosa del pecho. No te dice que lo rompas la cabeza, sino que te dice, mirá, las cosas son reales, vos tenés un límite. Entonces, cuando aconsejan eso de no decirle al chico, mañana lo vamos a comprar y el chico te va a decir, bueno, lo quiero ahora, lo quiero ahora, lo quiero ahora, hay realidades que son reales, por más que suene tonto, y la economía es un limitante. Mañana no le vas a comprar un jet de esquí al chico, no va a pasar. No va a pasar hoy, no va a pasar mañana, no va a pasar nunca. Pero es que en ese concreto, en ese TikTok del que tú estás hablando, la solución que da es una solución que a mí me parece buena. O sea, sí que es verdad que me parece una tontería no decirle a los hijos, no tengo dinero para comprártelo, pero la solución que da sí que me parece buena. Matar al chico. Por ejemplo. Venderlo. Enterrarlo. Enterrarlo te da justo los tips para que no te pillen cuando entierres el cadáver. No. Lo que te dice es que le des una asignación todas las semanas y que esa asignación él ahorre, que aprenda a gestionar en el futuro. Oye, pues tengo que ahorrar tantos días o tantas semanas para poder comprármelo yo. Claro, ahí, a ver, ahí yo tengo una, bueno, pero también decía que no hay que decirle esto, pero a mí hay que decirle la verdad, porque el chico está en el mismo bote que vos. Sí. Los limitantes del chico es lo que ganás vos, por lo tanto. Que el chico te rompa las pelotas por cosa y crea que no se las compra por capricho, peor. Él tiene que entender la realidad de la vida porque está con vos en el bote, ya está. Porque es un limitante real, no se puede evadir esa situación. Y bueno, y a lo que voy, escuchá el otro consejo que le digo. Entonces mi amigo le dice, ella, la psicóloga sigue hablando, y la psicóloga le dice, che, ¿y cómo te sentís? ¿Qué tal? Y mi amigo le dice, mira, estoy un poco mal porque me gustaría ganar más. ¿Sabes qué le responde la psicóloga? Y son las clases de presiones que son culpa del capitalismo. El dinero no le importa tanto. Le dice, boluda, ¿para qué servís? Porque acá hay un problema que yo lo vengo hace rato, ¿no? Cuando vos buscás ayuda, es porque querés encontrar algo cercano a una solución. Entonces, dos cosas importantes. No me vengas con psicoanálisis, porque entender que mi problema viene de cuando yo era una planta, no me sirve una mierda. No me sirve una mierda. Y segunda, a ver, nosotros vemos un montón de neurocientíficos, todo lo más que te enseñan a hackearte un poco. Que te dicen, mira, loco, vos tenés esta costumbre, bueno, inculcate esto de esta manera y autoengañate un poco y vas a ver que como sos un animal de costumbre, ayúdate. Sí. No me digas estupideces. Que eso es lo que hizo la misma psicóloga nutricionista de recién. Sacó la pelota de la cancha. O sea, no es una cuestión de que sea culpa o no, sino que tienen pavor, pánico. Todo este progresismo actual, secuestrando completamente todas las disciplinas, incluida la psicología, tienen pánico y terror a la palabra responsabilidad. Pero un terror que es como, tío, vamos a ver, responsabilidad. No te voy a echar la culpa, o sí, te voy a echar la culpa. Tú tienes la culpa de tu situación, según lo que me has contado, ¿vale? Según lo que me has contado, tú tienes la culpa por esto, por esto y por esto. Ahora, vamos a transformar esa culpa en responsabilidad. Ya estés responsable y vamos a solucionar el problema. Juntos te costará más o menos, a veces la gente puede tardar más, menos tiempo. Hay gente que, bueno, sucumbe ante las tentaciones, pues, de la comida, en este caso. Y, bueno, no te tienes que culpar ni sentirte culpable en ese momento, porque por lo menos lo estás arreglando, viniendo a terapia e intentando... No, no, no. Mis consejos fueron este. Le digo, la próxima vez, loco, escúchame. Bye, te habla. Hacé lo que te diga de vuelta del capitalismo. Total es fácil hacer que diga que culpara del capitalismo. Y hacerte el... Ah, y yo, disculpe, ¿y qué es el capitalismo? Sí. Vas a ver que la vas a tener pedaleando 15 minutos. O sea, pero no le ayudes en nada, porque... ¿Y qué es para vos? No, 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 no. Respóndeme. Dejala que pedale tranquila. Ay, yo no sé, es la primera vez que escucho esa palabra. Claro. ¿Y qué? No entiendí. No entiendí el capitalismo. Y cuando digan, no, porque es un sistema, que esto, que lo otro... ¿Y qué es el socialismo? Yo te... Porque te digo la verdad, la mayoría de la gente no te sabe responder esta pregunta. No, 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 claro. Pero qué cosa esta de no ser práctico en su trabajo y realmente creer que están ayudando. Claro. La verdad que estoy muy cansado. Y después la gente me dice por qué yo estoy muy en contra de la terapia. Por boludeces como esta. Para mí hay una desconexión enorme, enorme. Y también hay una autosatisfacción muy grande. Después voy a hacer un video sobre esto, se lo van a enterar dentro de un tiempo. Pero, no, muy prontito. Pero hay una... Para decirte una boludez, ¿no? En un jardín de cinco años les dieron un cuento que fue prohibido en la dictadura. ¿Sí? Por el tema de hablar en contra de la dictadura. Jardín de cinco años. ¿Bien? El cuento no tiene nada de malo así a primera vista. Los chicos no salieron ni revolucionaron ni nada. Pero esa era una paja mental de la docente. Sí. Que ella fue la rebelde que enseñó un cuento que una vez estuvo prohibido. Y ahí es donde yo digo que la psicóloga no está para ayudarte a vos. Se va con la paja mental de ella. Ella acaba de destruir o dañar o danificar un sistema opresor que no le permite a la... No hizo nada. No hizo nada. No pasamos de punto A a punto B. No se movió en nada la situación de mi amigo. Es todo su paja mental que ella se va a dormir diciendo... Hoy no sabés, le hice al novio que la golpea. Hoy no sabés lo que hice. Hoy no sabés. Terminé con el sistema heteropatriarcal blanco opresor. Y mi amigo está con su problema. Y el tipo realmente fue a buscar algún tipo de ayuda a contención. Entonces, es todo paja mental. 100% paja mental. La mentalmente... Por eso no lo... Todavía no hola a los psicólogos que nos están viendo. Pero no los respeto casi el 100% por prejuicios. Pero por prejuicios formados de la gente. No, no, no. A ver. No tienen la culpa. Los psicólogos que nos ven no tienen la culpa de que el progresismo se haya... No, pero ¿sabés qué, Vicky? Yo insisto con esto. Necesito que sean interlocutores de su propio problema. Lo necesito. Estoy podrido de ser el multirubro. Porque entonces yo tengo que salir a hablar de psicología. Y yo no sé de psicología. Pero sí tengo la suficiente cantidad de raciocinio y sentido común para entender qué es lo que es pelotudo de eso, ¿no? Porque claramente eso no lleva a ningún lado. No necesito ser un genio. Pero no falta el pajerto que mañana me va a escribir diciendo, no, porque vos no entendés nada del psicoanálisis. Sí, porque en realidad... Y después nos falta el otro que me dice, tipito, te rebanco, tenés razón porque yo tengo un colega. Y vos decís, Laco, prende una cámara y prendelo fuego. Claro. Porque además te vas a llenar de cliente. ¿Qué te piensas? Que no hay un montón de capitalistas que quieren escapar de esta imbécil. Claro. Hay un montón de gente que quiere escapar de esta imbécil. De la misma manera que hay un montón de gente con sobrepeso que no quiere caer, que le toquen la ruleta a la boluda esta que teníamos de nutrición y psicología. Exacto. Quiere a alguien que le solucione los problemas. No que le venga con boludeces. Porque si no, esto es increíble. Porque si vos me dijeras, che, mi problema, ¿sabés cuál es cuál? Me falta una pierna. Bueno, tu problema no tiene solución. No estamos hablando de un problema que tiene solución. Entonces, no me vengas con, che, discúlpame, soy obeso y eso es un problema. No, ¿sabés cuál es ese problema? Que vos creas que es un problema. ¡Andate a la concha de tu hermana! Eso no es ayudar. Eso es tirar al baldío a alguien. Eso es cambiar la percepción de que en realidad es un no problema. No va a ser que no se muera a los 50 un infarto. Claro, pero sobre todo es decirles, o sea, ante un problema que ellos tienen, una angustia real que ellos tienen, decirles que se conformen con esa angustia. Que se acepten y que sean felices con eso que les está haciendo infelices. No, peor. ¿Sabés qué es peor? Ojalá, ojalá tuviesen la cantidad de habilidad necesaria para volverlos felices. Porque si realmente fuera así, Vicky, no tendríamos tantos videos de gente frustradísima. Porque, ¿sabés cuál es el tema? La realidad es un constante recordatorio del problema que fuiste a arreglar. ¿Es falta de dinero? Bueno, la realidad ni te cuento cómo te va a decir, che, te falta dinero cada rato. Te vas a acordar. Cuando te llegue la cuenta de Lu, de Ga, de lo que sea, te vas a acordar. La obesidad es un problema. Bueno, ¿sabés cómo se va a traducir eso de rápido? No va a haber deseo del otro género. No lo va a haber. O sea, y también te voy a decir una cosa que es importante. Esto, que yo lo he visto mucho, la, perdón, no, acá me voy a la mierda. La gorda sexualizada, que es esta gorda influencer que dice, no, porque ya no entiende. Ay, chicos, ustedes no saben la cantidad de gente que me garcho. Y voy a decir, sí, porque vos sos la influencer, boluda. Es como que yo diga que con el liberalismo se coge. No, con el liberalismo no se coge, chicos. La diferencia es que yo soy youtuber y me tiraban onda por ser youtuber. Si yo digo que por eso a todos los liberales tiran onda, estoy haciendo una mala lectura de la realidad. Y a la influencer, a la obesa influencer, se la quieren garchar por famosa, no por obesa. Y a la obesa que está fuera de ese círculo no tiene la cantidad de fuerza sexual. Entonces va a haber un constante recordatorio de la realidad, de su condición. Ese es un problema. Y va a recurrir en la frustración de estar en esa situación. Entonces, no existe la solución. Porque por más que se acepte con todo lo que es, por más que se acepte al 100% lo que es, va a pasar de que va a venir alguien y la va a rechazar. Eso va a pasar. Porque nosotros entendemos salud por belleza. Y ahí salud no hay. Lo siento, pero no. Entonces es como decir, ¿por qué? Ojalá fuera como decir que de última normalizan el problema y son felices. Van a volver a ser infelices, con dos problemas ahora. Porque van a creer que lo que están haciendo bien, y encima todavía los rechazan. Entonces hay que terciarizar mal la culpa. No es la sociedad que no entiende sobre lo que es una belleza normativa. Te juro que les dicen, mirá, doblar esta esquina, hace 100 metros para ahí, y ahí está el suicidio. Porque eso es lo que están haciendo. Le están dando el mapita para el suicidio, básicamente. ¿Qué vamos a hacer en el capítulo 666? Vamos a invitar a Satanás. Y como hablando del demonio y todo eso, ¿has visto Sunland? No. ¿No la has visto? La tienes que ver, tío. Nada, era simplemente para decir que ya he visto Sunland. Estos días. ¿Pero cuál es? La última que hizo Akira Toriyama antes de fallecer. ¡Ah! Está guapísima. Y lo digo lo de Satanás porque el protagonista es Belzebú. Pero para, se te voy a decir por qué no la vi, porque me parece... Me parece que es una de esas cosas que la gente va a ver porque falleció. No, no. Yo la quería ver desde hacía tiempo ya. Ah, está bien. No, porque yo esa cosa de ver así como... Está muy bonita. Está súper guapa. Está de puta madre. Yo la tengo que ver Dune 2. Tenemos que ver Dune 2. Ah, Dune 2. Dune. Creo que se dice Dune en España. Ah, acá es Dune. Hola, Pipito. Hola, Lianada. Voy a verlos un ratito porque en un rato... Me voy a clases, ¿correcto? Porque un ratito es más pequeño que un rato. Y por lo menos en esta no está leyendo el PowerPoint. Mmm, pija vegana ha de ser de caucho. Waldo, muchísimas gracias. Vamos a continuar. Hola, Waldo. Tipito en hot. Tipito es sí, miembro en vegano. A ver, para ver. Tipito en hot y se te ve una rodilla. Jajajaja. 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 Mira la blanquitud de esa rodilla. La blanquitud. O sea, la blanquitud total. La blanquitud impresionante. O sea, parece de dos personas distintas, de hecho. Jajajaja. Jajajaja. Eh... Terrible foto. Terrible foto. Era así, era así. Miembro. Ahí está. Hola, miembro. Ahora es hablar vegano. ¿Qué edad? Jajajaja. 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 Jajaja. Jajajaja. Listo. Moises, los embriones tienen sistema nervioso central. Si es vegana, capaz también es de pañuelo verde. Ahí hay unas tantas contradicciones. Muy bien. Muy bien. Matar animales está mal, pero... Pero humanos está bien. ¿Por qué iban a matar animales? Porque es un conjunto de células. Claro, es una bolsa de células Es una bolsa de células No, a ver, una vez que ya está formado el sistema nervioso Debería estar en contra, bajo su misma lógica Y ahí, eso sí se forma En un día exacto del embarazo Soy vegana Y los vegetales no sienten Pero no me como la silla de ruedas ¿Cómo no me como la silla de ruedas? Claro, se come el resto de los vegetales Durísimo Franco, bienvenido Hola Tipito ¿Viste lo de francachera bancando a mi ley? Los cucas por fin sienten Lo que es que tu artista deportista favorito No piensen como uno Me pasa con Joaquín Fénix ¿Por qué? ¿Qué piensa Joaquín Fénix? No sé Que será progre como todos los artistas De Hollywood El Centro Cultural Néstor Kirchner Ahora va a cambiar el nombre Porque sí, porque ya a mi ley Ahora Y están viendo nombres Yo insisto todavía Centro Cultural Conan ¿Vos cuál? Porque yo te juro Que lo haría solamente Para enloquecerlo Le pondría el nombre de mi perro ¿Vos cuál le pondrías, Vicky? ¿Se te ocurre el nombre? Como resulta Pablo Arcadia para mí Para mí tiró el mejor de todos Caballeros del Zodiaco No, Akira Toriyama Ah, sí Eso ya está Explota una feminista en algún lado Ya está Se escucha Bueno Borges Dice ¿Se enteraron del robot Figure One De Elon Musk? No No No, yo conozco a ¿Cómo se llamaba? Optimus Optimus Prime No, Optimus es el robot de Elon Musk Sí, sí, sí El que no era un robot Que no es un robot Es un... Una persona disfrazada Ah, es una persona disfrazada Había una persona Elon Musk presentó un robot Una vuelta Y era una persona disfrazada A Elon no le importa nada Acciones, ¿qué es eso? Que se caigan, ¿a quién le importa? Así como Bien No se pueden caer Si no están sostenidas en un lugar No, Elon, no funciona así Bueno Eh Qué cosa tan hermosa De mis ojos John Pendejón Se llamaba John Pendejón Qué cosa tan hermosa De mis ojos Justo para alegrarme la tarde Y Vicky tampoco está tan mal Gracias Te ganaste una rodilla Ay, no La japa que maneja me mata Si es la vegana La paja total Parece cuando yo era vegetariana Por suerte Recapacité Recapacité Adquirí cerebro Y lo comes De animales Se lo va adquiriendo Lo asimilamos Y acepté la naturaleza del humano Aguante tener energía Y más ambulancia Exacto Ay, también vi También vi Un TikTok De una chica Que había dejado de ser vegana Y que decía Que tenía mucha más Mucha más energía Que tenía mucha más flexibilidad Que se sentía súper bien Que tenía color en la cara Sí, sí Que la familia la quería en Navidad Un color en la cara Sí, sí La familia la quería llevar en Navidad Ella le había vuelto a invitar Sus amigos a salir El novio era heterosexual El perro era normal Sí, sí, sí Sí, sí, sí Buenas y santas ¿Sabés qué? El perro le ladra a los heterosexuales Buenas y santas Hoy no se trabaja Datos random Acá en Río Gallegos Hay una invasión de moscas Algo Bueno, sí, está bien Es una provincia de Algo Algo de Menos mal que no soy argentina Era buena Era buena Estaba ahí picando el chiste Se lo has puesto a huevo Sí Algo raro a esta altura del año Y en esta parte del mundo mundial La mejor opción Un trapito enojado Y el gato Mi depto es un cementerio de mosquitas Dios mío Bueno Cuatro Vegana Error 404 Blood.Founty Muy bien Andrés, muchísimas gracias Ciro, muchísimas gracias Por las 50 membresías Un besazo enorme Ciro, muchísimas gracias Y a Soport Y a Moisés Muchas gracias Buenas Vicky Sí, que no es una competencia Pero Soport va ganando Buenas Vicky ¿A cuánto está el kilo de papa en España? Buena pregunta Pues la verdad es que como no las compro Yo las compro Yo compro papas Yo compro papas envasadas O sea, en conserva Papas en conserva O sea, yo las compro en conserva Compro un tarro Que te viene ya con las papas cocidas Que es como único Como yo papas Entonces ya te vienen Te vienen en conserva Y te aguanta un montón Abierto Entonces vas cogiendo una papa Y hasta cocinada Y te la puedes comer ya directamente Claro, no Yo las cocino Ahí está el tema Nosotros en Latinoamérica Las cocinamos Y las exportamos Ya cocinadas A Canarias Claro Exacto En un africano Metemos Rellenamos Y lo dejamos flotando Cerca de Canarias Como sabemos que ustedes Lo levantan cuando flotan Cerca de Canarias Y los adoptan Pero es que a ver Es que esas papas Las papas que vienen en conserva Ya les han quitado el almidón Entonces Son bastante más saludables Pregunta ¿Existirán body positive vegana? Por supuesto Se puede hacer recontro de eso Comiendo cosas veganas Porque lo que son Las grasas sintéticas Esas y vegetales Son un desastre No, no Hay comida vegana Que es re insana Si se piensa que El alimento más calórico Que hay Que creo que es la miel La miel No, pero la miel Es un producto animal Claro La miel no sirve Pero El aceite de oliva Las abejas son animales A ver Robots no son ¿Tienen sistema nervioso central? Sí, tienen sistema nervioso central No sabemos ¿Tienen sistema nervioso central? Sí No tengo ni idea No, no No tengo ni idea Yo ahora Todo es así Para mí Si no tienen sistema nervioso central No es un animal A la pelea de la body positive versus vegana Asúmenle un ecologista Por la cantidad de envases De prácticos utilizados Los alimentos Te digo que si es en un congreso Se matan entre todas Bueno Huevo en microondas ¿Se puede? Pregunta Tipito Hot Claro Coges Tipito Hot Te doy la receta Coges el huevo Lo quieres revuelto ¿No? Para, para Por las dudas En términos españoles Coges el huevo Porque si no Claro Sí Agarras el huevo Gracias Agarras el huevo Y coges Y, bueno, perdón Y agarras el huevo Agarras el huevo Y agarras el huevo Así era la receta Y es larga Coges el plato Echas el huevo No, basta de coger cosas Echas el huevo Lo revuelves Lo revuelves en el plato Como si fueras a hacer una tortilla Pero si lo revuelves en el plato Sale huevo para todos lados Bueno, pero Bueno, en el plato En el bol En un bol Ah, en un bol Gracias Está listo Le echas un chorrito de aceite de oliva Le echas un poquito de sal Lo metes al microondas Si lo quieres Huevo revuelto normal Como lo que estaba haciendo la tipa esta Con 30 segundos 45 segundos tienes Y si lo quieres Tipo tortilla Que te quede ya más cuajado Pues un minuto Un minuto y medio Más o menos Le puedes añadir leche Y está Buenísimo Toma Ahí está Síganos para más recetas Tipito Y si no Síganlo a Agustín Laje En Facebook Si quieres más recetas ¿Hacer recetas? Porque le habían hackeado la cuenta Y se le habían llenado de recetas No sé por qué Él tiene dos cuentas en Facebook Y la original Fue hackeada Y en un momento Empezó a subir recetas Y la gente le escribía Para decirle Que le encantaba su receta Que siga haciendo Pues déjalo Cuando la recupere Que se quede con esa publicación Era fantástico Era fantástico Porque realmente La gente le escribía Por otras redes Para agradecerle De la red El delirio era máximo Tipito ¿Sabes que existe El entomofurrismo? Te unís No por cómo termina No Por si acaso No por si acaso No entendí qué es El otro día Yo subí un TikTok De un furro De un furro Dando mucho cringe A Twitter Y Y la gente empezó a decir No Dejaron el Telegram De Tipito abierto No Pará Se escaparon Del Telegram De Tipito Una vez más Quiero dar mi apoyo público A la comunidad fúrrica No tengo ningún problema Ni yo Es así La onda es así Es Banco fuerte Que nunca hayan intentado Vivir del Estado Son la La única Ramificación Sexual De la sociedad Moderna De no intentar Vivir del Estado Así que Gracias Y no comparto Ninguna de sus actividades Sexuales Ni me llaman la atención En lo más mínimo Pero los banco Porque no intentan De que yo los esté Bancando con impuestos Así que Gracias Cada día Tengo que agradecer eso Sí pero Vamos a ver También tienen Se hacen unos Headcanons Bastante potentes Todo bien Pero vos te diste cuenta No, no, no Pero quiero decir Si tú por ejemplo Dices Ay, hoy he ido a ver Sotrópolis 2 Furro Ay, es que te cae Súper bien No sé qué personaje Furro Es así Se hacen sus Headcanons Pero además Escúchame Son mucho más furro La gente que tiene animal Y le gustan Claro Pero a ver Una Sí, sí Está bien No sé qué iba a decir No olvides Hacer chistes De femicidios No es de mal gusto De mal gusto Son los femicidas Que te ponen Las mujeres en bolsas Para reciclar Siendo orgánicas Te fuiste a la mierda Te fuiste a la Te fuiste a la De contra mierda Blanquito Como siempre No aprobamos Este tipo de humor En absoluto En absoluto YouTube Yo no he sido Ha sido super chat YouTube No lo apruebo De verdad Lupe Stop making TikToks And start cleaning Leave my dog alone ¿Qué? Lupe Deja de hacer TikTok Y empieza a limpiar Porque es importante Que esté en inglés Porque sería la que Según el Lore Sería la que cuida A los chicos La que limpia La mexicana Lupe Stop making TikToks Start cleaning Al mismo ¿Cómo es este tipo De humor Clasista Y completamente Elitista No lo estamos Y racista Y xenofóbico No lo estamos No nos estamos riendo No 432 299 O sea Han sido dos seguidos Que nos podían cerrar Los canales Tranquilamente Tranquilamente El primero fue durísimo El primero fue muy duro Capitalizo audio 430 299 Estupendo Porque quedan solamente Tres dígitos Para que Para que la gente Te adivine el número Sí A la feminista Y ese novio suyo ¿Cómo era? Acá ¿A qué te lo pasa? ¿A qué te lo pasa? 430 299 Vale Ya está Acá dice Y a la feminista Ese novio suyo Está aquí con nosotros Sí ¿Viste lo que era? Uf Uf El novio Me quedo con el PR Me quedo con el PR Toda la vida Hola nenada Hola Pipirito Y esta semana Te esperamos En el CS 1.6 De Gronel Almeida Estuvo buena la otra vez Palandri Deja Deja de manquearla Ah Estamos haciendo Un Counter Strike Si te quieres unir La próxima vez Vicky Estamos jugando Al 1.6 ¿Están jugando Al Counter Strike? Sí Con Y en algún momento Lo vamos a tener Al vocero presidencial Sí ¿Estás jugando tú En directo? A veces me uno Sí ¿Y en qué canal Lo streameaste? Pero yo no lo streameo Lo streameé a todo otro No, no Yo entro a jugar nomás No, no Entro sin Sin ningún tipo de responsabilidad El otro día le hacía chiste Porque había una mujer Y le decía ¿Estás segura Que querés estar acá? Mirá que no hay ningún Sándwich para preparar Y Todo el tiempo La La torturaba Sí Después por ejemplo En un momento la mata Digo ¿Qué novedad No sabe jugar al Counter? Y seguíamos La mierda Y se ha parado Tipito Pobre La retorturada Va Eh Mister Rating Al filo Pillo en directo Saludos de Houston Muchísimas gracias Saludos a Houston Saludos a Houston Sí Un beso A todo Texas Qué mal Iba a decir Houston Tenemos un problema Qué mal chiste Sí Tenemos un problema No tíos Te suscribanse de esta mierda No lo vean Mal boludo Porque no ven No lo merecemos Nos distinguiremos Porque hoy Las relaciones son Espermatozoides Con espermatozoides O óvulo con óvulo Y eso no funciona Eso no es cierto Porque hay Penes femeninos Eso no es cierto Te pillamos Te pillamos Fascista Claro Quintus Muchísimas gracias Gracias Quintus De todas maneras No sé para qué tirarían la báscula Si igual no pueden leerla Por lo menos No 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 Por favor Por qué No No Chistes de mujeres asesinadas Chistes de El siguiente De que fue De mexicanas trabajando De mexicanas trabajando Como mucama Este Pero por favor Parad Tiene razón Le tienen que agregar una alarma Para saber cuando están pisando la báscula Y en una baldosa ¿Cómo saben? Pero es que A ver Si Es la psicóloga La que tiene la báscula Sí Pues lo que la psicóloga ya está La tiró Todas tiraron la báscula Ah es verdad Si todas Todo el mundo tiró la báscula Vale Vale Es más Estoy por hacer una báscula Boomerang Y volveme rico Está bien Hola tipi Perdí mi trabajo Así que Si ves un tanquecito Con pollera En una esquina De tu casa Dame dinero Y te bailo Cocino Naso Ayuda a Naso Quintus Primero Si perdí tu trabajo Deja de donar Deja Deja de mandar Superchat Eso de verdad Claro Y lo lamentamos mucho Ojalá vuelvas a conseguir Un trabajo rápido Y si te veo Prostituyendo En una esquina No voy a contar Tu servicio Te quiero Pero no de esa manera Tipito trabadito No Mirá la foto Se pasan Chicos Se pasan Vean de pura Hacer llorar A los pobres La única manera Es déficit calórico Exacto Estos son los que Estaban a favor De las ciencias Del C-Bit Sí Y para bajar La pipa No pueden parar De comer donar Sí Correcto Patrick Ja 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 Cada liempito Super en incorrección Los amo Dibujito rápido En X Bueno Muchísimas gracias Vamos a X Vamos a X A ver si está Patrick Buenas noches Dice teniente Te lo dije Yo amo Mi barriga cervecera Yo tengo el problema De que no es que la ame Sino que está ahí Y no tomo cerveza No sé Pero bueno Ah Mirá Aquí está Aliempito 103 Maravilloso Muchas gracias Me encanta como va Baleando los estilos Sí 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 El Aliempito 100 Ya se puede ver Digo porque soy Solo seguidor de YouTube Sí Pero vamos a ver Espera Espera Está en tipito live Aliempito solo se emite en YouTube Sí Exacto Y es que el Aliempito 100 Que Dios sepa Lo subiste hace un montón Sí Está en tipito live Ni puto caso No se está haciendo Se subió No, no sé si es un montón Ah no El 100 sí se subió Es un montón Claro es un montón El que se subió hace poco Es el 101 En el que vino Miguel En el que vino Oscar En el que vino Pablo 112 se subió hoy 112 se subió hoy Y le está yendo Bastante mal Porque está muy desmonetizado ¿Está desmonetizado? Sí Todos los Aliempitos que tengo Yo subido se desmonetizan A mí no Ni ninguno ¿En serio? En serio No, a mí Sí, sí Es lo único que me desmonetiza Va, el podcast de enojado Ese también Pero el Aliempito Ha cantado Desmonetizado, ha cantado Sí, sí Como una persona Body positive Trabajo en IT Apruebo todos los chistes De gordes En este caso El Aliempito Podata Dicho esto No sean como yo Spam Backward Gracias Spam Backward Muchísimas gracias Became a YouTube member Member Veo sus vivos Hace un año Y no estaba suscrito Shame, shame, shame on me Sí Estaba tan alienado En el patriarcado Que no lo noté Reciban mis patriarcoins Muchísimas gracias Shizar Gracias Shizar Beso Y mal enojado Alerta de un flequillo ¿Cuál? Esta imagen es real Ahí se ve mi pancita cervecera Aunque en ese momento Yo estoy seguro Que estaba Metiendo la pancita para adentro Nacar Muchísimas gracias Gracias por los 30 meses Sopor Muchísimas gracias Gracias Sopor Sopor 10 más 10 miembros más Miley Cyrus En una entrevista con Rogan Dijo que dejó de ser vegana Porque le estaba causando Problemas psíquicos Psíquicos no Físicos La entrevista fue en 2020 Y ahí tenemos Todavía tenemos Miley Cyrus Así que Oye por cierto Que guapa ¿Dónde fue? En los No sé si fue en los Music Choice Awards O en los En los Unos premios Que cantó Una canción de Tina Turner Vestida de Tina Turner Ah mira No ¿No la viste? Miley Cyrus Yo te voy a decir Para mí Miley Cyrus Es una niña que Es un gusto adquirido O sea Para mí no era linda Y me terminó pareciendo linda De tanto verla Y que me gusta como canta A ver si la encuentro Espérate que te la O sea Me ganó de De mano Pero antes No me parecía linda Vale Acá te preguntan Sobre tu receta ¿Cuál receta? Entonces Me agarro los huevos ¿Y qué hago con los de la gallina? Dice uno Que hasta con los huevos La mano Confundido Es furrísimo De insectos Supor la pollaría Furrismo de insectos Perdón ¿Furrismo de insectos? Supor Me encanta Estudiar Ah En tomo Claro En tomo Entomologías Claro Ahora lo entiendo Furrismo de insectos Pero ya existe Perdón Yo hablé con furros Yo hablé con furros Y me contaron De que hay furros Hasta De transportes O sea Por ejemplo Había uno que se identifica Como un avión Pero eso No Eso no 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 puede ser Porque los aviones No tienen pelo Furry No puede ser Bueno Pero son O sea El problema es que empezó Siendo animales Pero después Terminó en cualquier cosa Y si se quiere vestir un camión Perdón ¿De dónde lo metemos? Tendría que estar en un congreso De furries Y en ese sentido Claro Ahí está Sí Sí, sí, sí Pero es de vuelta Te digo Me terminó gustando Para mí no era linda Al principio Es mi forma de pensar Igual yo nunca consumí Hannah Montana Ni nada de su pasado Porque ella era viejo Para Hannah Montana Sí No, a mí me da igual Yo solamente he visto Estas actuaciones Y he dicho Hostia, qué guapo Porque a mí me gusta Mucho Tina Turner A mí me gusta Cómo canta ella Y cómo le salen bien Los temas retro Jolín Jolín para mí lo hace Fantástico Bueno Supor discrepa Con Gelios Porque una Me da risa Con culpa Entomofurrismo Purro con bichos Oh, las mosquitas Que eliminé Con el trapito Chá Claro Gugu Tenía una invasión De bocas Gusto Jolín Decrepa Con la discrepación De Supor Me gusta que tengan Una discusión Con dinero Muchas gracias Gracias Supor Muchas gracias Malote Miembro por 10 meses Manny Bienvenido Muchas gracias Buenas noches genios Tipito Hay básculas Que mantienen En pantalla El peso El tipito Hot Aprueba Esa receta Donde Se coge A cada rato Abrazo Tipito Hot Tiene que responder A estas alegaciones Jester Muchísimas gracias Gracias Bienvenido Agustín Gracias No vamos a decir Tu apellido No vamos a caer Dice Tipito Vistes Que se prendió fuego El registro automotor Mucha casualidad O antes de realizarle La auditoría Se la extraña A la Vicky Pelada Es que ahora Vicky Pelada Es tipito Hot ¿Sabes? Ah, sí No sabía No creo que haya Tantas cuentas Suplantándonos No No te creas Cyborg Player Cuando comentaron Lo de la báscula Pensé que usaban Para pensar Camiones pobres Salud Era la monetización Que se va Adiós Igual y buen intento Pero tu chiste Era un primario Vicky Leach Muchísimas gracias Gracias Y Agustín Tipito Los aeromorfos No son furries No preguntes Cuánto sé Ser un dibujante Me llevó a lugares Horribles Sin embargo Yo digo que los furros Lo aceptaban como Parte de los suyos No sé si puntualmente Como furro Pero sí como persona Que puede participar De los congresos Y actividades Fúrricas Así que Perdón Pero Nada Quiero vale cuatro Pero vamos a ver Tú como furro Puedes ser furro De aves Sí Pero las plumas No es pelo Las plumas Son pelo Pero son plumas Pero son pelo También Vale Puede ser furro De reptiles De la boludez Del palito De la pluma Que sale De al costado Vale Del nervio ¿No? De la Sí La columnita De la pluma Que hay en el costado Vale Y de reptiles Se puede ser furro De reptiles También Claro Técnicamente Reptiliano Reptiliano Rollo reptiliano Sí Bueno Eso Ahí ya estamos Entrando en Terraplanismo Pues si se puede hacer Furry De reptiles A mí me gusta más El de reptiles Que el de furros Propiamente dicho Son Yo la bandera Acá Bueno dice Acá traté de reducirlo Lo más que pude Pero no pude A ver A ver Oh 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 Para 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 Lo tengo que poner Porque estaba sin material El teléfono Así que lo tengo que conectar Al Raucaster Pro Conectando Al Raucaster Pro Listo Realizado Ahora sí Vamos a escucharlo Ahí va A ver si ahora Bueno Con respecto a la vegana Esa que tiene menos energía Que una pila de recontrusada Siempre me tiene Podría este argumento De no Es que tenemos El intestino Igual que la vaca Que tenemos Igual que el chancho No Falso Bueno sí Me ralenticé Porque tenía que hablar Igual que ella Falso Porque los animales Omnívoros y herbívoros Tienen adaptaciones Fisiológicas Y anatómicas Que les permite Realmente alimentarse No de celulosa De las bacterias Que son capaces De degradar Esta celulosa Ahí obtienen La proteína Que realmente necesitan Lo siento Les reventé Su bruja De pedos No se alimentan De pasto Las vacas Se alimentan De bacterias Bacterias Que ellas mismas Cultivan En su cuba De fermentación Que es El rumen Para después Matarlas E ingerirlas Por cierto También se comen Pollos Estos animales Vacas Cabras Ovejas Caballos Si son capaces De comerse un pollo Lo van a hacer Y lo han hecho Y lo he visto Yo y un amigo También Para un momento Miguel me ha enseñado Vídeos de Vacas comiendo pollos De vacas comiendo Animales muertos De vacas comiendo Huesos Huesos Ciervos comiendo Ciervos Cervatillos Comiendo Animales muertos Cervatillos Comiendo animales Para Mono Mata mono Si señor Si pueden Se los comen O sea Si tienen hambre Y les apetece Se lo comen Por supuesto La suciedad de la nieve Si 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 Es en plan A ver Hay un bicho muerto Ahí me lo voy a comer Aunque son Ningún animal Ninguno Es 100% Vegetariano Ninguno O sea Hay ocasiones Muy raras veces Pero en ocasiones Comen huesos Comen Carne O sea Tela eh Yo no me estoy acordando Si fue en la Unión Soviética O en Cuba Que se empezaron a comer Los caballos enfermos Porque no había No había No había A ver En la Unión Soviética En Ucrania Se terminaron comiendo la gente Si Y en En el archipiélago Gulag Lo que contaba Hanson Framestring Es que nunca me acuerdo O sea No es que no me acuerdo El apellido Es que es muy difícil De decirlo Entonces En el archipiélago Gulag De lo que contaban Era pues eso Que en Rusia Se comían A las personas También Hay un discurso De Stalin Criticando las cárceles De Francia Creo que era Que cachondos Tío Dale 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 Madre mía Vamos a terminar De escuchar Otra Eso de que el intestino El intestino del ser humano Es muy variable Puede ser extremadamente largo O un poco corto No es una regla Así Que vos Vas a verla en el libro Y cuando vas a hacer La autopsia Está prohibido Que venga gente Que sepa este canal Sí Está mal Está mal que sepas tanto Me ofende Sabes mucho Sabes mucho Sabes demasiado Sabes demasiado Y te vamos a tener Que pagar A replicar Lo que dice el libro No Es variable La otra Lo de los dientes En realidad Nuestros caninos No son tan rudimentarios Porque si nos permiten Desgarrar todavía carne La diferencia de los Por ejemplo Los caninos de un cerdo Que son más que nada De defensa Y muchas veces En las granjas Porcinas Se les despunta ¿Para qué? Para que no se lastimen Entre ellos Porque los chanchos Con tan al pedo Son como todos nosotros Ponen a hacer pelotudeces Otra No es lo mismo Comprar criptos Nuevas Y esas cosas Son como nosotros Yo lo que Lo que había escuchado A los veganos Decir mucho Es que Claro Que un argumento Para defender El consumo de carne Era que tenemos 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 los colmillos O sea que eso Lo decimos los carnívoros ¿No? Pero ellos dicen Ya bueno Pero es que los caballos También tienen colmillos Pero son vestigiales Y es como O sea es en plan Sí tenemos colmillos Pero son vestigiales Incisivos Incisivos de alante Que cortan Eso también Que me está mandando Miguel Me está mandando cosas Mira me está mandando Precisamente Una vaca Comiendo pollo Y me está mandando Un cervatillo Comiendo Un pájaro Te los voy a poner Dale Sigue diciendo No 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 Ponelo Ponelo Te voy a buscar Una vaca Comiendo pozo Me dijiste No 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 Lo tengo Lo tengo Ah ponelo Yo lo tengo Ay perdón Ahora Espera Compartir pantalla Dear eating a bird O sea Cervatillo Comiendo un pájaro A ver si es por aquí Vamos a ver si es por aquí Ay todos Ay que bonito Mira como juega On the ground Michael Yeah There's a bird on the ground It's hurt Yeah he's picking at it That's why they're beating him up He's got it in his mouth Oh He's got the bird in his mouth Ay Oh my goodness He ate a bird Michael he ate a bird He ate a bird Se ha chocido un pájaro En defensa del coso En defensa del coso Este En nada Estaba recha pelota El pájaro Si el pájaro A ver el pájaro se lo merecía Obviamente Si Yo te Yo te voy a poner ahora uno Yo tengo una Lo tengo por aquí El de la vaca Comiendo pollo Ah yo tengo uno de dos Vacas comiendo pollo El pollito El pollito Mira la vaca cazando No Yo tengo acá Dos también comiendo pollo Mira Mira como se lo come Ahí comparto A ver A ver Esa vaca pesaba menos Que Nico Cada bocado No estoy de broma Cuánta maldad Igual Vicky Cómo vas a poner ese vídeo Basta Por favor Cuánta maldad Dios mío No para Tu corelda No tiene límites No Vamos a continuar El estómago de un cerdo Que el de un humano ¿Por qué? Porque el estómago de un cerdo Tiene una porción Al glandular Y otra glandular El ser humano Tiene todo glandular Es muy similar Al estómago de un gato O de un perro Básicamente Nosotros somos Carnívoros facultativos Por eso podemos comer Verdura y todo Cocido Porque no es Lo mismo Nuestros niveles De amilasa De Ay no me sale el nombre De la otra encima Bueno No importa No estoy en un final Para poder degradar Realmente Los Los almidones O sea Los hidratos de carbono Quiero decir Bueno Perdón Perdón veganos Acepten que En realidad es porque Ustedes quieren sentirse mejor Con sus tristes vidas Claro Y por eso dicen Que no hay que matar animalitos Porque ustedes no comen Van a salvar 200 animales Bueno Esos 200 animales Que ustedes no se comen Se faenan igual Y vuelvan al supermercado Solo que pueden llegar A desperdiciarse O bajar el costo De esta carne Haciendo que personas De bajos recursos Puedan por ahí Acceder a ese plato De carne Muchas gracias veganos Por abaratar los costos De la carne Posdata El rumen Es toda la porción Al glandular Del estómago de la vaca De nada Ah y otro posdata Los animales herbívoros No solo tienen Esta adaptación Que es a glandular Y glandular Porción del estómago También tienen Un ciego agrandado Que ahí es donde También se realiza Esta cuba de fermentación Donde también Se absorben Ácidos grasos volátiles Y proteína bacteriana Ajá Y nosotros no tenemos ciego Por cierto Nuestro ciego Es un cachito chiquito Así un culito Bueno Aceptamos la naturaleza Y comamos un asado Bueno Dice Miguel Que ha sido bueno Porque no nos ha enviado Los vídeos De los hipopótamos Cazando cebras Ñues y gacelas No y ni hablemos De los perros De mexicanas Comiendo violines En la calle ¿Cómo? Eso pasó un montón En la imaginación De ciertas mexicanas Y ahí va Bueno Estos son los últimos Dos audios de hoy Mi problema con los veganos Es que ellos ven La malnutrición Como un mal mayor Yo me estoy malnutriendo Yo no estoy recibiendo Los beneficios Que trae realmente Comer carne Necesito Soy enteramente Codependiente A la industria De los fármacos Que me produzcan Mis suplementos Y diez mil colores De suplementos Y eso Es una superioridad moral Y lo mismo Con los comunistas Así me cae mal La superioridad El problema de los veganos Que no existe forma No existe forma De plantar un millón De plantitas Y no tener que matar A los animales alrededor Para que no se coman las plantitas Claro Toda producción Va a tener víctimas El tema es Cuánta cantidad de víctimas Está dispuesto a aceptar Nada más Sí Pero ellos son perfectos En el sentido De que creen De que hay cero víctimas Y nada No es así Lamentablemente no es así Pero bueno Está bien que si hacen Su propia huertita Ahí si se vuelve El auto sustentable Tienen su huerta Hacen su ¿Cómo se llama? Su compostado Todo eso Ahí los banco Pero por favor Por favor No usen caca humana Porque ya Se ha dado el caso De hippies Usando caca humana Para Y se infeccieron Para abonar Se enfermaron No se enfermaron Hubo un brote Tú no sabes Eso pasó más Creo que sobre el 2009 2010 por ahí Resulta que hubo un brote De E. coli Que los alemanes Porque fue en Alemania El brote Los alemanes empezaron a Creo que eran los calabacines Me acuerdo que eran los calabacines Que los alemanes Empezaron a acusar A los granjeros españoles Porque los calabacines Eran de España Y resulta Que después La gente empezó a investigarlo Y resulta que era De una granja Ecológica No de España Sino de Alemania ¿Sabes? Donde estaban Abonando Con Caca De persona Los hippies La caca La caca de persona No sirve para abonar Dos cosas Así como noticias Antes de irnos Porque ya hemos terminado Ah, pará Vamos a terminar con el Awi Prioridad moral Que viene De base De la De la inacción ¿Sí? Me cae mal Eso de Yo soy superior moral Por mi ideología Porque yo no hago esto No hago aquello Y por ende Soy 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 mejor Y ni siquiera sé Cómo sintetizar Mis Mis suplementos Pero no Yo no No como No como animales Los perros No digo que no pase Pero digo que no pasó Porque mi perro Le larga A todo el mundo Yo tengo un Golden Retrieve Y uno empieza Uy sí Los Golden re buenos Que se llevó Mi perro Mi perro Es un asco Es loco Y a qué perro No le ladra A otro Golden Que yo vi Viviendo no muy lejos De mi casa Porque al parecer Es la hermana de él Y la hermana de él Salió queriendo atacarle Es decir La camada esta De cachorros Son Todo de un carácter De mierda Bueno Y en la sección Noticias rápidas La Bueno El gobierno El gobierno de Nicolás Maduro Cortó la luz A la embajada argentina Ya que en la embajada argentina En Venezuela Habíamos aceptado Unos refugiados Conseguidos por el régimen Entonces Nicolás Maduro Le cortó la luz Porque así funciona Y en otras peleas Milley Dijo cosas Sobre Petro Diciéndole Que era un asesino No sé si es un asesino Pero terrorista era Estaba metido En Esto Lo digo yo también Está todo bien Pero Él es un confeso Guerrillero Así que No sé Cómo se es guerrillero Si mata a gente Pero suponemos Que él nunca lo hizo O sea No sé Que es un guerrillero Si mata a gente Que es cocinero Bueno No sé En fin Obviamente Y ahora Para mejorar las cosas El boludo este De De Ay me sé Rafael Correa No es De Petro Pedro Sánchez No Petro De Petro Sacó al embajador De Argentina Así que nos quedamos Sin embajador De Petro En Argentina Vale Esas son las noticias Rápidas Vale Hay unos cuantos Superchat todavía Pero antes Tengo que deciros Que me manda Miguel Vale Que la soja Y su modo de producción Dice Bueno Que es un poco Una mierda Vale Porque la soja Destruye O sea No lo voy a leer Porque es una noticia Muy larga Pero que el modelo De producción De la soja Es bastante más agresivo Con el medio ambiente Que comer carne Vale Bueno La verdad No lo sé Respecto al medio ambiente Pero te puedo decir Que en general Está bastante avanzado Acá lo hacen En Argentina Si yo salgo De mi casa Ahora un kilómetro Pero los cultivos Extensivos Pues le quitan Le quitan Habitat natural A muchos animales Ah eso sí Pero eso es así Eso pasa con el trigo Soja Lo que se te ocurra Pero eso Quiere decir que las hojas Lo que comen los veganos Ya está Ah bueno Sí está bien Pero vos no podés permitir Que se te acerquen un montón De animalitos A comerte las cosas A ver Vicky Si no te alejo Acá Más allá De los agroquímicos El punto es Que se ponen a llamarte Asesino a ti Sí Sí ya sé Espérate que está Miguel Que va a decirlo Yo si me he leído el artículo Es muy largo Es verdad Pero el punto es Que las hojas Solo se puede cultivar Una vez al año O sea es un cultivo Sí Por lo tanto Solo tiene una producción Y entonces tienen que deforestar Un montón de territorios naturales Para producirlo Cuando tú puedes cultivar allá Cualquier otra cosa Que la puedes cultivar Varias veces O tener un pastoreo extensivo Que eso no es perjudicial Para el medio ambiente Entonces Lo que te dice Este estudio concretamente Es que el cultivo de soja Que por cierto En Europa Estamos consumiendo ya 61 kilos de soja Por habitante al año Que es una barbaridad Para el tofu Y toda esa porquería Es muchísimo más nocivo Para el medio ambiente Eso Y no te olvides Miguel Que casi todo trae soja también Entre otras cosas Nueva que trae Y dice tipito Que encima casi todo trae soja Bueno ya se ha ido Ha venido Ha soltado su roll Y se ha ido Bueno vamos a ver Tengo un super chat Vale Dice Por aquí A ver espera Vale En cuanto a los furros de aviones Esperen a saber Del ingeniero aeroespacial De 4chan Vale Dice Rose Se identifican como Como edificios similares Como funciona ahí Necesito saber El lore de tipito He-Man Un story time Please No Rose Está en un video Hay un video Donde yo aparezco Creo que es el de Ah El Trans Transformer Trans Transformer Si Lo puede buscar Y ahí aparezco como He-Man Dando un consejo de He-Man Y recuerden niños Si Que era el consejo También Un tipo de a pie dice El furrismo de políticos De izquierda Es furrismo Correcto Correcto Si Tortipochi Gracias por hacerte miembro Y dice Joaquín Como decía mi tío Juancho Tazzo No, no, no Claro Pero este está bien Ah, está Sí Este es el correcto Este es el que está bien Que se depila ¿A dónde dejará la gente Que se depila este Este ¿Quién diría que los enfermos Se agarrarían a eso? Dice Support Si los reptiles son Scallies Los aves son Los aves son Avians Dejen de hablar de furros Que después se llena Telegram Y le echan la culpa a Support Ah O sea que Support es el culpable Claro La culpa de Astro también Se explica lo docalado Dice Vicky Qué decepción ¿Ves? Dice Ahora me voy a poner una peluca No, a mí me parece que lo que están pidiendo ahorita Es la Vicky y furra Podría ser Vicky pelada con peluca Ahí lo dejo A mí me parece que ahí están pidiendo ahorita Vicky y furra Sí Sí Bueno pues Una furrada Si me vais a hacer una furrada Me gustan los reptiles Que me ha dicho Ahora mismo Support Que no son furris Son otra cosa A mí me hicieron Cuando me hicieron furro Me hicieron lobo No me quejo Lobo No, bien Creo que era lobo Me parece que era lobo Lobo, sí Las fantasías con Legoshi Todo el mundo con las fantasías con Legoshi No sé, no me quejo Era un lobo copado Claro, claro Dice Tortipochi Van con lo inclusivos que son los furros Eso es verdad Sí, no le hacen drama A nada Dice No se engañen Si una vaca pudiera Te comería a ti Y a todos tus seres queridos Jimbo Dispara la vaca Terrorismo vacuno Va a atacarnos Va a atacarnos La de Sopar Viste que tenía que gritar Que te iba a atacar Para poder bajarlo Ese conejo quiere atacarnos Legalmente Solamente en defensa personal Podría bajarlo Dice un tipo de apietipito No aprendiste nada Del planeta de los simios Simio no mata simio Postata Si soy feo Puedo hacer cosplay de furro Con el chupacabras ¿No? El otro día Pará Te voy a mandar Gracias Francisco A Feynman lo ubicás ¿No? Sí Se fue a la mierda Con una declaración que hizo Pero era recontra mierda Feynman es el presentador Sí El presentador De derecha Acá lo encontré Acá lo encontré Sí Es este ¿No? Sí Se fue a la mierda Con una declaración que hizo Pero hace rato Que no veo a alguien Que derrape tan feo Bueno dice Mr. Rating Vicky tiene razón Yo vi una vaca En el KFC ¿Pero era furry? ¿O no? Mirá la declaración que hizo Acá Era como que no había Necesitado de llegar A estos extremos Eso fue una Eso fue terrorismo De Estado Aquí y en la cochinchina Pero no Está nítido No, pero hay que Todo hay que explicar Esteban Todo hay que explicarle Porque si no Viva Perón ¿Eh? Todo les tenés que explicar Como en el planeta De los simios El hombre blanco Le tenía que enseñar Le tenía que hablar Al simio Y el simio Él le explicaba Él le explicaba Y el otro Viva Perón Entonces Les tenés que explicar Todo Los paralelismos fuertes Pero Gracias Feynman Por tanto Y perdón Por tan poco Bueno dice Francisco Se rieron tanto De mi chiste Que no me quedó Otra cosa que reírme Dice Troy McClure No te engañes Jimmy Si una vaca tuviera La oportunidad Te comería A ti Y a tus seres Queridos Dice Malote Instagram De esa velotoda Te me calma No Te das cuenta Yo te digo Vicky Es difícil ser una mujer En nuestros canales ¿Quién es Sabelotoda? Y la que estaba hablando De De Te acordás De carnívoros Facultativos Ah Yo creo que lo hacen Por joda Dice Axel No dice nada Sino que hacen No No te engañes Jimmy Si pudieran No No Si pudieran Se la cogerían Exacto La agarrarían Eso significa En español La cogerían en español En español de España Bueno Axel Muchas gracias Por ser miembro Dice Pablo ¿Vieron la canción pop Creada por IA Que compartió Nicolás Márquez? No Si ya Ahí está todo el mundo Creando por IA Canciones pop Si 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 me pasó ya Pero bueno Dice Jonathan Buenas muchachos Pero a Petro Su nombre de pila guerrillero Es el cacas Si porque Cuando desvivía gente Los defecaba En serio Dios Brisa Y si hubo un tiempo Cuando no podía comer carne A los seis meses Perdí mucho cabello Aunque me daban áuseas Volvía la carne Después me gustó de nuevo Y mi cabello se recuperó Pero tomó mucho tiempo Todo por la falta de nutrientes Dios Dice Matías No dice nada Sino que me deja un super sticker Y Brisa Preciosa Me acaba de dejar 50 pedazos de membresías Te mando un besazo enorme Brisa Y Sigue comiendo carne Por favor Bueno chicos Nos vamos a despedir Hasta el próximo Aliempito Que es en el canal De Tipito Y que no sé Si es La semana que viene O no Eh Si si Porque no En principio Pues como siempre Te estás yendo de vacaciones No sé Me pregunto Lo mismo Te vas de vacaciones otra vez Me requieren en otros lugares Ajá La liga de la justicia Me llama Necesitamos tus servicios De youtuber Para No era que tenías super fuerza No soy youtuber Ah está bien Claro Por yo por la máscara Pensé que no soy youtuber Qué bueno Chao Bueno chicos Nos vemos la semana que viene En el Aliempito En Aliempito 104 Canal de Tipito Enojado 104 no 4 de la temporada 2 Muy bien Un besito a todos Chao gente Aliempito 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 Amén.